¡Hola! ¡Vamos a! Fantasy Star Online 2 otra vez, Livestream Movidas Antes De nada Ayer Nos quedamos yo, el personaje, en nivel 20 Y la siguiente meta que tenemos que hacer Es llegar a nivel 30 a lo mejor O desbloquear el máximo Desbloquear el límite de nivel 30 para que sea más Y desbloquear las clases secundarias Pero Me he metido Al juego antes de empezar el Livestream hoy Ah mira, primera Login del día Me metí ayer por la noche al final Para Probar trajecicos y esos para terminar La cosa esta y le he cambiado La parte base Le he puesto El Shiny Idol Steel Que más o menos la falda esa se parece a la falda de Chie Y ya más o menos se parece a algo Así que eso es bueno 100 bits Darlene 23 Tú ya donaste ayer 100 dicks también O sea, 100 bits Quiero decir Pero no Me he dado cuenta si aparece ¿Os habéis fijado si aparece En el Livestream La anotación de que han donado? Porque yo no lo veo No me doy cuenta Pero bueno Gracias De nuevo Así que eso Pero lo que quería decir Es que estamos Segundo día Cambió un poquillo El trajecico le he cambiado la voz Por fin A ver si le pega o no No notifica nada No sé que Estoy peleado con lo de las notificaciones Esas de Twitch Luego lo veré a ver A ver qué demonios había que hacer Cosas Eso Había que desbloquear movidas Pero cuando me logueé Por algún motivo Me cambió Primero me dio unas cuantas cosas De las roadas Así de forma automática Que ya hicimos el otro día No sé por qué El progreso lo reconoció Al volverme a loguear Pero Me ha cambiado al episodio 5 Cuando me he logueado Por segunda vez Con el personaje De repente me ha logueado Automáticamente en el episodio 5 Que no se Se ve Porque han cambiado Los NPCs que había aquí Usualmente solía estar Solamente la si era esta Pero por cosas del episodio 5 Que aún no hemos llegado a ver Y no ha ocurrido Ningún evento de la historia Están otros NPCs aquí Ya lo explicaremos Pero eso va a ser importante Porque este NPC Va a ser el que me va a dejar repetir Los eventos del episodio 1 a 3 Para cuando haga la historia Empezaré por el episodio 1, 2 y 3 No por el 4 Así que me viene bien Que haya cambiado esto automáticamente Al 5 porque sí Porque ahora tendré Podré hacer los episodios 1, 2 y 3 Los recordatorios esos que hicieron Pero me ha cambiado el episodio automáticamente Y me han dado algunos logros Del arroada automáticamente No sé por qué Cuando quería meterme a ver Ropita y esas historias Y Kofi dice cosas Gracias Kofi No entiendo lo que me estás diciendo Pero gracias Kofi Estamos... Ah mira Has subido al nivel 24 Te maldigo Ah te has puesto Una pieza de armadura Que tiene un aura Las piezas de armadura En FF Online original La mayoría Las únicas que tenían diseños distintos Eran como esto Que tenían aura Alrededor del personaje Y esa ¿Esa te ha salido? ¿O la has comprado con X-Cubes? O algo así Porque me suena Eso es una pieza de la espalda Las que tienen decoración Son piezas de la espalda Y algunas se parecen A algunos de los diseños Del FF Online original ¿De qué estoy hablando? Que vamos a continuar Con cosas de continuar Había Mos Ya ha salido Ah pues Ok Pensaba que la mayoría Que tenían diseños así alrededor Como auras Fíjate como ese que tiene Mentira Eso es otra cosa Digo los pétalos esos No Eso es otra cosa Eh ¿Se puede bailar? Claro que se puede bailar Que Digo que vamos a Continuar con el Ars Road Aunque ahora Puede que el progreso Haya cambiado un poco Creo que te mando a la invitación No estoy súper seguro Ahora si he llegado A confirmarlo o no Tal vez no Sí Esta vez seguro Que habrá que continuar Haciendo lo del Ars Road Y desbloquear La clave secundaria Cuando Desbloquea la clave secundaria Seguramente lo que haga será Otra vez hay que empezar Desde nivel 1 Por supuesto Pero 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 en este caso Con la clave secundaria Porque Es recomendable subir primero La clase secundaria Que la primaria Porque cuanto más juegues ¿No era un robot ayer? Sí No Pero es que este es De porais Powerblade A lo mejor no está todavía Que era el robot O a lo mejor se ha cambiado de personaje Quién sabe Pero bueno Estoy en el bloque 14 Por algún motivo En el SIP 2 Pero el SIP siempre el 2 Por si alguien se quiere unir Ayer había gente que se descargó el juego Estaba descargándoselo Porque son 40 GB o algo así Tardó un montón Y no había gente que se pudiera unir Así que Si alguien se lo ha descargado Que lo diga Podemos añadirle al equipo Como estamos jugando en normal todavía Aunque técnicamente Ya nos podamos meter En dificultad difícil Mentira No me dejan Porque me falta hacer una misión también Pero Nos vamos a continuar en normal Así que puedo unirse Quien quiera Literalmente ahora mismo Si se han creado personajes Si se han creado personajes Decirlo Y Veteos al bloque 14 Y decir cual es el nombre Del personaje vuestro O lo que sea Para que os pueda invitar Y si estáis en Discord Decirlo también Y preparo lo del Discord Para poder hablar con voz Y eso De por ahí se ha dicho ya Antes que no puede Así que nada Por ahora creo que vamos a continuar Lo que quería decir Cuando llegue Cuando empiece a manejar El segundo personaje Haré con el personaje primario Principal que tengo Me prepararé un arma Unas botas Con las que poder estar utilizando Aunque no tenga la clase De Bounzer Como clase primaria Pero eso ya será Más adelante Me estoy adelantando Lo primero ¿Dónde estábamos en el Arf Roald? Teníamos dos misiones pendientes De Kofi Que era Que si Kofi Que cosas Que me quieres decir cosas Fantástico me parece Ya estoy aquí ¿Qué me querías decir? Hicimos lo del mag Tenemos al mag Cierto El mag Lo dejé pendiente Para ver como me podía Hacer el mag Pero bueno Teníamos la exploración Del bosque Y creo que no llegué A coger las misiones Hay varias misiones Que deberíamos hacer La expansión De la paleta de armas Para poder llevar Hasta seis armas En lugar de tres Y la subpaleta Que es para poder llevar Seis paletas De técnicas En lugar de tres También ¿Y qué me piden? Matar a Catedran Que eso está en las cuevas Y aún no hemos llegado a ver Pero yo cojo la misión ya Porque las cuevas Vamos a poder ir enseguida Y partes de Spardang Los Spardang son enemigos Del desierto Al cual todavía Tampoco tenemos acceso Y Hay carnaval Por supuesto que hay carnaval Siempre hay carnaval Y la licencia De la subclase Y la licencia De la dificultad Estas cuatro misiones Las voy a coger Arriba se puede ver El límite De misiones Que puedo coger Llevo cogidas tres Aceptadas tres De un total de veinte Que puedo tener a la vez Pero vamos a ir Haciendo cosas A la vez Y Creo que la de la dificultad Ya la tengo desbloqueada De por sí Ah Solo tenía que escuchar La charla de Kofi Sí La he escuchado Sí A la derecha Se puede ver lo que ha dicho Bla 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 Prevenir un baño de sangre No podemos dejar Que todo el mundo Se meta en más dificultades Etcétera Etcétera Luego las dificultades De muy difícil Y superiores Creo que se desbloquean Y ya está No hace falta hacer misiones Que yo recuerde Y subclase Que tengo que matar A un garongo Y no sé cuántos Siempre puedes mirar Las misiones que tienes escogidas También puedo coger esto Pero a lo mejor Estoy cogiendo muchas cosas a la vez Aumentar el límite de niveles Como no voy a llegar Al límite de nivel Ahora mismo Y esta misión se hace Muy fácilmente Ni siquiera me voy a molestar En cogerla aún Para ver las misiones Que tienes escogidas Por el momento Puedes Verlo Aquí Client orders Peticiones Peticiones de los clientes Y Aquí te las pone Esta ya la tengo hecha Así que puedo desbloquear El nivel difícil Que a lo mejor Me meto en difícil Si no hay nadie De menos de nivel 20 Para meterse Bla 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 Tenemos misiones más difíciles Etcétera Etcétera Se suponía que Teníamos que haber desbloqueado El difícil Después de haber desbloqueado A lo mejor Cuevas y Y Desierto Pero bueno De hecho El orden más o menos De hacer las cosas Suele ser Bosque Cuevas Desierto Y luego ya meterse en difícil Porque en la beta Por ejemplo Y al principio del juego Cuando solamente estaba El episodio 1 Muy al principio del juego Cuando estaba sin actualizar nada Solamente había bosque Cuevas y desierto Y entonces ya luego Era el modo difícil Y etcétera Ahora como hay tantas partidas Y se sube de nivel Tan rápido El orden va a ser Como te salga Pero lo más importante Es que deberíamos continuar Haciendo cosas Para desbloquear Porque no lo tengo Cuevas Y desierto Y para ello Los metemos Dan misiones de la historia Y cosas así El omnibus Son las misiones De los episodios 1 a 3 Lo han llamado Omnibus Por algún motivo Hay que seleccionar ¡Oh! ¡Qué curioso! Antes había que hacer misiones Para desbloquear Las cuevas Desierto Etcétera Ahora me han desbloqueado Todo Esto lo han debido cambiar Antiguamente había que hacer Un par de misiones Para desbloquear La exploración libre De las cuevas Igual que hicimos Con el bosque Y del desierto Lo mismo Pero parece que lo han Desbloqueado todo Parece que ahora Una vez que completas La primera exploración Del bosque Te dicen Ponte a explorar Por ahí Sin embargo Las misiones Siguen estando Estas eran las misiones Que había que hacer Para desbloquear La exploración De las cuevas Estas eran las misiones Que había que hacer Para desbloquear El desierto Pero ahora parece Que están todos Incluido ¡Uh! El bosque encantado Solamente Esta es la última Cosa que han metido Solamente Que es un reskin Del bosque normal Pero bueno Solamente lo puedes hacer En extra hard Aparentemente O en super hard Para empezar Curioso Aún no puedo ir solo Pero puedo ir al Volcán Y al bosque No sé de qué Pero bueno Tokio Curón Vale No vamos a Spoilear muchas cosas En mis tiempos Teníamos que matar Mil cangrejos Y recorrer todo el mapa Prácticamente Porque había que hacer Dos o tres misiones De estas De arcs Antes de poder Hacer las misiones Otras Y las booster quest Las tenemos también Las booster quest Ni de coña Las vamos a poder Hacer ahora Pero en normal Seguramente sí Esto ya lo explicaremos Es cosa del episodio 5 Pues voy a ponerlo Vamos a hacer Un cambio de planes Vamos a hacer Varias cosas a la vez Vamos a meternos También La misión De Aumentar el máximo De nivel Porque me piden Básicamente Me piden Que consiga Diez objetos Del bosque Diez objetos De las cuevas Y diez objetos Del desierto Naverius Es el planeta Donde está el bosque Es lo típico Que hacen siempre Las cosas En las cosas De ciencia ficción Planetas que solamente Tienen un entorno Un tipo De clima No En realidad no Pero bueno Naverius Que sabéis que es donde está el bosque Amdustia Es donde está el volcán Las cuevas volcánicas Y Lilipa Y Lilipa Donde está El desierto Y eso va a ser importante Porque luego hay cosas Que te piden en ciertos planetas Como es el caso Así que cojo esa misión Y Powerblaze Se ha logrado también Así que he recomendado Coger esas misiones Porque las vamos a ir haciendo Prácticamente Todas juntas Luego ya Tenemos que ir viendo A ver cual hacemos Como nos han pedido Diez objetos en el bosque Sería bueno Volver al bosque Aunque en difícil Si tenemos todas nivel 20 Y hacerlo Porque además de la misión De desbloquear la dificultad Te piden Tener nivel Mientras Powerblaze se une Y se coge las misiones Si se las puede coger Voy a explicar un poco Lo del mag Porque miré Y sí que me conviene Hacerme un mag Solamente de destreza Y Los objetos Que me dan Solamente destreza Porque Esto antes lo habían cambiado Tenía mis dudas ayer Pero sí que lo han cambiado Seguro Los mags De Bouncer Antiguamente daban 50% A T-Attack Y 50% A F-Attack O sea A S-Attack Ahora dan el 100% A todo Eso lo aumentaron Lo cambiaron Hace no mucho Así que Me voy a hacer un mag Solamente de Dex Lo cual básicamente Va a ser 200 de Dex 200 de S-Attack 200 de T-Attack 200 de todo Salvo R-Attack Pero R-Attack Es de Ranger Y no utilizo Nivel 19 ¡Ah! ¡Qué perdedor! Así que tendríamos que hacer Alguna misión en normal Para empezar Empezaremos por las cuevas Entonces Que es un mapa nuevo Entre comillas Que no hemos visto En normal Y luego ya cuando suba Nivel 20 Que será dentro de muy poco tiempo Lo hacemos en difícil Mientras tanto Voy a empezar a alimentar a mi mag ¿Qué objetos necesito Para darle Dex? Técnicas Discos de técnica Forma fácil de hacerlo A ver Forma barata de hacerlo Tenemos discos de técnicas Aquí En la tienda que decía Que no íbamos a visitar nunca Porque tienen técnicas Solamente Super super primarias Pero cuestan 500 Cada una de las técnicas Puedo comprar Un puñado Que aún me quedan 2 millones No debería tener todo este dinero Pero puedo comprar un montonaco Voy a comprar 3 Para demostrar como funciona solamente Y hacer así Mag Come objetos Quiero subirte Dex Ya digo Esto solamente funciona Para el Mag Bouncer Le puedes dar de comer Hasta 3 veces seguidas Hasta que esté lleno el Mag Hacer así Tacata 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 99% de energía Eso es el hambre Cuando tiene poco hambre Es cuando me sale la batería esta Y ha subido 3 niveles de destreza Como tengo las ventajas De que la destreza me suba Fuerza A mi Me ha subido Como 3 puntos De fuerza De cuerpo a cuerpo Y fuerza de técnicas Así Gratis No gratis Pero bueno Lo que pasa es que de esta forma Tardas mucho 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 Tiempo en subir un Mag Al nivel 200 Y aquí voy a usar Chetos de tener ya Otros personajes En esta cuenta Y voy a hacer así Si queréis una forma De subir al Mag Súper rápidamente Buscáis en las tiendas De la gente Depende de lo que le queráis Subir a vuestro Mag Pero hay 3 cosas Que podéis buscar Básicamente Buscar las palabras Full ¿Cómo se llama? Voy a pensar Que era de Vice Pero no estoy seguro Nivel 200 Puede tener el Mag Dejarme hacer una comprobación A ver cómo se llama El objeto que estoy buscando Estas tiendas Que hay aquí Son especiales Ya explicaremos Que hace cada una de ellas Más adelante Pero En este caso Si se llama Food Device Porque no me han aparecido Las Food Device Las puedo mostrar aquí En lugar de mostrar Las tiendas de la gente Pero esto cuesta Bastante carillo Son Unos Dispositivos De comida Para el Mag Que no bajan La energía O sea Que no cuentan Mayúsculas Quizás No estoy seguro A veces La búsqueda Puedes buscar en inglés Pero a veces Funciona regular Como tiene que cambiarlo En el servidor Es una historia Food Device De si quieres S-Attack R-Attack T-Attack O Dex En esta tienda Se pueden cambiar Cotton Spheres Que son un objeto Que te dan también Por jugar al juego Y ya está Que te aparecen Del suelo Vamos Tienes que tener suerte Pero salen muchísimos Y esto No cuesta energía Aunque tu Mag Tenga la energía Al máximo No tenga hambre Se lo puedes dar Y esto es una forma Muy rápida De subir a los Mag Lo que pasa Es que cuestan dinero A ver si ahora Que he visto El nombre del objeto Y te digo más Si haces Control C Ah No me deja copiar Este objeto Control C Vaya por Dios Puedes copiar el texto Normalmente Y buscarlo en la tienda Directamente Pero no me ha dejado Esta vez No en todos los sitios Se puede Si hago Control V Esto pasa de mi El Psearch S Es para Ahora si que me aparecen Tenía que haber visto Yo que se El objeto primero Vamos a decir Que hoy quiero objetos De estos de Vex ¿Cuánto cuestan En las tiendas de la gente? 7000 y pico Por cada uno Mentira Puedo comprar 3 Por 7000 y pico El resto cuestan 14.000 o 15.000 Cuestan caros Esto Al final del día Cuando tienes mucho nivel Y a lo mejor Estás con un proceso De secundario Esto no es dinero Pero aparte También Voy a usar esa tienda Que puedo cambiar Mis De otro personaje De otros personajes Que voy acumulando aquí Las cosas Que tengo una cantidad De mierda Que es acojonante Tengo que tirar objetos De aquí a la basura Que ya no valen para nada Pero bueno Tengo Photons Fears Los Photons Fears Como ya digo No son nada raros Cuando juegas un rato Cuando juegas una temporada Te los van dando Y creo que me los he saltado Me he perdido el icono Tengo 561 aquí Así que Quizás salgo de unos cuantos Pongámosle 100 Y con esto El mag va a tener Para aburrir Enseguida Dejamos esto hecho Pero si tienes Photons Fears Lo puedes cambiar aquí Y hacer así Dame Los que puedas 33 Ah sí Me parece que estos Por algún motivo Solamente se acumulan De 33 en 33 Claro Se acumulan De 33 en 33 Porque es 33 Por 3 99 estoy cogiendo Me los dan De 3 en 3 Dos Photons Fears Por 3 Alimentos De estos Que siempre se me olvida Silenciar el móvil Fijo Y entonces Se puede hacer así Ey mag Esto va a ser Terriblemente injusto Pero ea Quieres Perdón Mag Utilizar Dispositivo No darle objetos Toma 99 cosas de estas Y así vamos a estar un rato 5 de nivel Mentira Tiene nivel 29 Esto no le estoy dando de comer Y va a seguir subiendo la barra Y mientras seguimos cantando Es un día de carnaval La canción esta es Acojonante Ha subido a nivel 30 Ahora tengo un Photon Blast Y el mag ha cambiado de forma A lo mejor he comprado demasiados Dispositivos de estos Pero Voy a usar chetos Voy a subirme al mag Super rápido Y ahora ha cambiado de forma Y ahora es Un espermatozoide De tiburón Con Dos ruedas a los lados Magnífico Eh También Debería En la subpaleta Ponerme el Photon Blast Que está aquí Esto es un ataque que hace el mag Cuando se carga Cuando te pegan mucho O cuando has pegado Cuando has atacado mucho tiempo Se va rellenando una barrita Y sube el mag Anda mira Ha subido de nivel este Nos podemos meter en nivel difícil directamente Pero a lo que íbamos A seguir cebando al mag Hasta que suba Hasta lo que suba Como no creo que llegue a nivel 200 de una Tampoco pasa nada Eh También se pueden comprar Photon Sphere En la tienda de la gente Pero cuestan más caros Que comprar Por su propia cuenta Los alimentos Es preferible Ya digo Los Photon Sphere Os van a acabar saliendo muchísimo Los piden para muchas cosas Y acabas acumulando un montón Pero bueno Que aún me quedan la mitad de los De las comidas Que darle ya casi tiene nivel 100 el mag Nivel 100 era el máximo Al principio del juego Luego lo aumentaron al 175 Y luego al 200 Lo han puesto ya al 200 ¿Verdad? O sigue siendo el 175 Creo que ya es nivel 200 El máximo del mag Y a nivel 100 Debería cambiar de forma de nuevo Y seguramente dejaré al más con nivel 100 y pico Pero eso me va a dejar 100 y pico más de ataque Porque sí Lo cual está muy cheto a este nivel Que no hemos terminado Que aún me quedaban Que aún me quedaban cosas para cambiar 33 más No, perdón 17 más Y ya lo dejo con nivel 100 y pico ¿Por qué no? Me quedan 50 para darle Nada Toma, come Lo voy a dejar con 130 de nivel aproximadamente De un máximo de 200 Pero ya es muy, muy, muy Bastante cheto No debería poder hacer esto Y ha vuelto a evolucionar el mag Y ahora es ¿Qué eres tú? Es como Robocop Pero Con orejas de conejo A lo que íbamos Así dice Bando al mag Y luego también compraré algún disco Y ya le alimentaré de forma normal Porque al fin y al cabo El resultado va a ser el mismo Solamente subirle destreza Para subirle solamente ataque Ya digo Compráis de S-Attack T-Attack o R-Attack De lo que necesitéis cada personaje Que cada personaje necesita una cosa distinta Y luego le dais armas de comer O tenéis que ir probando Para no subirle otras estadísticas Nivel 111 Perfecto Capicúa Vamos para allá Ya estamos Ahora sí La de Stereoty que da La destreza La de Stereoty en realidad lo que da es ¿Os acordáis cuando dije El porcentaje que tenemos De varianza De las armas Mientras está siendo Cepado el mag el solo En el que puedes hacer A lo mejor El 80% de tu daño máximo Al 100% del daño máximo Disminuye ese porcentaje Para que hagas siempre más Porcentaje Para que siempre te acerques más Al porcentaje máximo Que puedes hacer Con tus armas Es un poco inútil Pero en el caso de Bouncer Y Braver Sus mags Al hacerlos de destreza Te suben también Las estadísticas de fuerza De ataque cuerpo a cuerpo Y de ataque de rango En el caso de los Braver Y de ataque con magias En el caso de los Bouncer Pero bueno En el caso de que ya estamos Y deberíamos ir a alguna misión Y voy a poner De nuevo el bosque Pero va a ser en difícil Ahora Una cosa Antes de de verdad hacerlo Por dios Siempre tengo el golpe de fe Entre medias En la información del personaje Tengo ahora mismo Un total de 847 de ese ataque 111 de ese ataque Es mi mag O sea que ya he conseguido Un 10% o más 10 no Más del 10% ¿Cuánto he conseguido? Como un 20% más de ataque Nada más que con el mag Si lo tuviera a nivel 200 Más Un 30% casi del ataque Sería solamente mi mag Así que El mag es importante Darles de comer A los mag Ahora si vamos a hacer la misión Vamos a hacer directamente Vamos a volver a hacer el bosque Pero esta vez en difícil Tenemos todos para hacerlo en difícil Si perfecto Así que puede que sea un poquito Más complicado Pero tampoco creéis que de mucho Porque hay que conseguir objetos En el bosque Tenemos que matar a un garongo Y tenemos que matar a no se que Hay que repasar las misiones Que tenía pendientes Y Y a lo mejor mi arma no No, mi arma creo que vale Para este nivel de dificultad Una parte de ataque la da el arma Otra parte la da el mag Pero El mag no está mal Son 200 de ataque Básicamente De la estadística que tú quieras Si te lo haces bien Gratis Por decirlo así Que esto con el tiempo Los mags Enseguida te los haces Aparte que tienen un ataque especial Estamos Que si no le doy a empezar Y ya está Estaba por ahí deambulando Vamos a darle a empezar Luego Luego nada Vamos a completar estas misiones Pero bueno Que de vez en cuando Las Sí, Kofi No sé qué me estás contando Háblame en cristiano Oh, mierda Creo que por darle a empezar Directamente Hemos expulsado A De por ahí Debía estar ocupado Espera un momentico Vamos a abandonar la quest Para de verdad Hacer el grupo Dios, Kofi Deja de cansinearme Que sí Si estoy haciendo Tres misiones O cuatro para ti ¿Qué más quieres? Siempre te puedo buscar Por aquí Ha entrado Él al bosque Él solo De alguna manera Misterioso Ahora ya no Pero no me deja invitarle A la party Por algún motivo ¿Dónde andará? Es que está en otro bloque Está en el 14 De hecho Estamos en el 26 Nos hemos cambiado Nosotros de bloque Al entrar en la misión Ahora Los bloques Generalmente Solamente se podían juntar La gente del mismo bloque Por eso existían Los bloques Para organizar a la gente En niveles de dificultad Más o menos Pero ahora Han puesto una cosa En la que Cuando creas una misión Por defecto Te busca Entre todos los bloques Gente que esté haciendo Esa misma misión En ese mismo nivel De dificultad Y nos ha cambiado De bloque De forma automática Y entonces Se ha separado el grupo Y la hemos liado Parda Al no estar listos Nos ha puesto En bloques distintos Y entonces por eso Se ha ido esto A la porra Como sigo diciendo Vamos a volver a hacer el bosque Pero vamos a hacerlo rapidito Vamos a ver las misiones Que tenemos que hacer No le voy a empezar No le voy a dar a empezar Directamente No voy a hacer que se lie parla De nuevo Y seguimos cantando Seguimos bailando Pero si le das A lo mejor Podemos huir de la música Un poco De por ahí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Estamos o no estamos? Si no estabas haciendo nada Ahora Qué raro Ahora sí Y... Que sí, coffee Sí, lo que tú me digas Y me tomaré un Shifta Drink X Que me quita algo más de fuerza Y además Bonificación de experiencia Hablando de bonificación de experiencia ¿Tengo algún objeto por aquí Que usar? Sí Pusemos bonificaciones de experiencia Ah, y tengo un ticket De 3000 de experiencia ¿Por qué no? Esas cosas que te dan Por loguearte Creo que hoy Por loguearnos Nos han dado A mí por lo menos Gemas De esas Voy a comprarme un atomizers Que me he dado cuenta De que No tenía Todos El máximo es 5 Por cierto Y aquí tengo lo del mag Aunque Ya digo Para usarlo Luego si eso ¿No tenéis De por ahí ¿No tienes el mag equipado? No lo veo Dios, coffee Vale, ya No sé qué me estás contando Pero me está interrumpiendo Cada minuto El mag hay que equipárselo Porque no te lo he visto equipado Y cuando el mag sube Me hace nivel 30 Puedes hacer Ahora sí Ah no Pensaba que había visto Un brillo como que estaba equipado Debería mirar Qué misiones tengo por hacer Hay que matar un Catedran Eso es en las cuevas Esto es en el desierto Esto Hay que matar un enemigo El Garongo En el bosque Y otro en las cuevas Y esto es en todas partes Aparte tengo que matar A nativos de Navarius Pues bien Todas estas cosas Que me están saliendo ahora Es por haber cogido Las misiones Objetos de exploración De observación Ah, mierda Que he cogido la carne roja Eso no me hace falta Lo que pasa es que Tengo el inventario Bastante lleno Voy a tener que vaciar Objetos Que no he hecho nada más Que coger tonterías Pero ahora Tengo que coger estos Objeticos Amarillos Hasta que me ponga Que he completado Esta parte de la misión De hecho ya me lo ha puesto Completa Las misiones que tienen Varias partes Para hacer Que tienen varios objetivos Cuando completas Uno de los objetivos Te lo dicen Y te dejan de salir el objeto Por aquí está Coge 10 objetos De matar enemigos De Navarius Ya está hecho Ahora me faltaría Amdustia Que es el volcán Y Lilipa Que es el desierto Pero ya no van a salir Sus objetos Por aquí Y también he hecho Una misión De entrenamiento Con las botas Vale Yo ya no tengo Por qué coger más objetos Me falta matar En el bosque Realmente A un garongo Que aparecen En la zona 2 Y punto Si tenéis alguna misión Que completar Decirlo Pero yo por ahora Voy a ir continuando Para adelante Si tenéis alguna misión Que hacer Irlas haciendo Y avisarme Si os falta Por hacer algo Pero por ahora Continuamos Si no Iremos simplemente Avanzando Y ya está Uh Gran way De nivel 8 Esto es una técnica mía Que de hecho Es esta técnica Utilizar Ahora en lugar De nivel 1 Tiene nivel 8 Quita ligeramente más Al máximo Y eso es bueno Las técnicas Tienen niveles Hasta nivel 20 Puede que sea 30 No creo que es 20 El nivel máximo De las técnicas No me citéis En eso No estoy súper seguro Ahora no me acuerdo Porque cuando ya las tienes Todas al máximo Ya no te fijas Y tienes que tener suerte Que te vayan dando Los discos esos Es muy guay Yendo rápido Mierda a los sitios Pero yo también sé Lo malo es que las técnicas No cambian de aspecto Una vez que les subes el nivel En el Funt Star Online Una cosa que molaba Era que Por lo menos Las técnicas de los magos Las magias Cuando Las subías el nivel Cambiaba el aspecto De los ataques Eran más impresionantes Visualmente Cuantos ping hay Y donde está el servidor Como es un juego cooperativo Mentira Hay un modo competitivo También Pero no juega mucha gente Hay un modo batalla El ping No tiene muchísima importancia Porque el juego Lo que hace básicamente Cargarle a cada uno Sus enemigos Y la localización De los enemigos Salvo en los jefes No importa demasiado Donde están realmente Para los restos de jugadores Lo que hace Es un truquillo Esto en el que carga La posición de los enemigos No es exacta Para todo el mundo Así que puedes ver a gente Pegándole al aire Y que hay un enemigo A su espalda Muriéndose Porque para él El enemigo estaba delante suyo Así que el ping No tiene muchísima importancia ¿Hay servido en Europa? Que va Es todo en Japón Pero el ping No se nota Los magos están rotos Pueden llegar a quitar Bastante Bastante Mucho Un Force T Que Te la puede liar No liar Pero vamos Que puede llegar a matar Las cosas Muy muy rápido Los enemigos normales De todas formas No son un desafío El desafío está En los jefes Pero Se supone que todas Las clases están balanceadas Pero es mentira Los héroes son la clase Que está más cheta Ahora mismo Luego estarían a lo mejor Fighter y Bouncer En las clases Que más daño pueden quitar Y Uh Esto ataque Cogerlo Si no lo puedo usar Se lo daré al mag Luego estarían A lo mejor Force Teker Tal vez Como clase Así mejor Y luego Hunter Ranger creo que Y Gunner Creo que han perdido Bastante últimamente Pero bueno Eso como es cooperativo En realidad Puedes hacerte Puedes hacer experimentos Pero Si tienes el personaje Y no te lo haces así Súper óptimo Luego la gente Te mira mal Porque hay Algunas misiones De jefes Y todo eso Con límites de tiempo Y si hay alguien Que no quita mucha vida Puede fastidiar Al resto Pero esas son cosas Más avanzadas Por ahora Vamos bien Hay guías De hacerse los personajes De hacerse las clases A montones No faltan Estoy buscando un garongo Si lo veis Lo decís Porque yo estoy Honestamente Yendo En modo automático Lo estoy pegando al aire De hecho La mitad del tiempo ¿Qué es esto Que me han solto aquí? Un cristal de meseta Pasando El ping Si importa Cuando estás en los jefes Yo no he notado Nunca ningún problema En los jefes No sé si otra gente Habrá notado Mucho lag En los jefes Pero yo nunca he notado Casi nada de lag En los jefes No sé Si alguien ha experimentado Algún problema Así de lag Que lo diga Pero yo Nunca Honestamente Notamente Le he Un ataque Equivocado Oh Hablando de jefes Tenemos un falsángel Uh Puedo usar mi ataque De mag Mag Ataca Acaba con él Este jefe Es del episodio 3 Yo creo Este jefe Es durillo Pero jugando tú solo A tres jugadores Y además teníamos Otros dos por ahí Haciendo el moñas No creo que vaya a costar mucho En Final Fantasy 14 Si tienes Un pin mayor a 50 Los golpes pegan Como 5 segundos después No he notado Nunca nada tan exagerado De vez en cuando Puede haber algún problema De lag Nada Se ha muerto Como nada Vale Ha sido fácil En mayores dificultades El falsángel Si se que me puede dar Algún problema Esto no tiene nada que ver Bueno El falsángel El falsángel De todas formas Cuando salió Era difícil Luego ya Perdió un poco Es lo que pasa Con todos los jefes Cuando salen Es como Dios mío Cómo se mata esto Y luego te lo haces Con En 5 minutos No he visto ningún garongo Todavía Ah No Aquí hay un garongo Si os falta Y os hará falta Si tenemos que desbloquear La subclase Creo que es para lo que nos lo pide Está aquí Así que Venir para acá No lo voy a matar todavía No como el otro día Que maté a todo Así que estemos cerca Para matarlo Y que nos cuente ¿Estamos los 3? Si no Si Objetivo cumplido Para la subclase Matar al garongo Nos falta después En las cuevas A las que iremos En muy breves Matar a Creo que es un fangulf Un No Perdón Se me ha olvidado el nombre Un bicho con cuernos Ahora me puede la curiosidad ¿Cómo se llamaba? Fordoran El Fordoran Vale, sí Tenéis todas las cosas Que tenemos que hacer en el bosque Porque no vamos a volver Si salimos de él Bueno, no vamos así Vamos a matar otra vez Al rockbear Porque por qué no Esta vez en difícil Que siempre dará más experiencia Y eso Pero aquí no he notado ping Exagerado En alguna ocasión Ha habido así Alguna cosa rara En algún jefe En el que daban picos De lag extraños Pero me pasó eso hace años Ya no lo volví a notar nunca Y Tenemos una desconexión Eso es bueno Vamos al jefe Ya volverá a unirse Como la misión está completada Tampoco hace falta que mate Al rockbear Pero se ha desconectado Podría tirar shifta Pero nunca lo tiro Que nos da más ataque Y no ha salido el raro Puede salir una variante rara Del rockbear Que es marroncete Y tiene más vida No podía seguir Sin escuchar la samba No pasa nada La abra samba Ese de ahí Parece que sería La versión rara Pero no lo es Simplemente tiene Una mutación Que se llaman Cuando tienen el color así Distinto Y una cosa en la cabeza Es una mutación Que por lo general Son más fuertes Pero La mutación es punto débil Y le quitas más Si le atacas A la mutación Y le quitas más Si le atacas A la mutación Tenemos pasta de sobra No estoy mirando Si puedo equipar técnicas nuevas Momengale es para mi clase Y lo otro puede ser para el mag Momengale lo tengo puesto Ah sí Ah es la técnica esta que utilizo No manda todavía Ninguna técnica nueva Pero nivel 7 Es mejor que nivel 1 Así que eso Está bien Ahora sí Vamos a ver si se ha vuelto Onir Power Blade Que sí Kofi Ya voy a hablar contigo Si no he completado Ninguna misión Estoy a medio de hacerlas No sé por qué Me está llamando la atención Todo el rato Y más gente hablando Vale Ahí estás Vamos a ir a las cuevas Como la misión estaba completada Matar al Robbear Tampoco te iba A valer para mucho Salvo para experiencia Pero por lo demás Ok Kofi ¿Por qué me estás canseñando Todo el rato? Tengo que hablar Hablar contigo ¿No? No me dices nada interesante Tienes nuevas Vale Cada vez que me estaba hablando Es que tenía nuevas misiones Para mí La clase de desbloquear al héroe Todavía no Recibe entrenamiento De Astarte Esto Es para otra cosa más todavía Que son los Partner Machinery Los Compañeros Sí Esta misión la podría coger ya Pero ya la cogeré luego Esto va a ser dármelo directamente Crear cualquier misión de entrenamiento No me hace falta Las Vegas Ah, pero es hacer una exploración Ride Ah, claro Para el Booster Quest O como se llame Estos son cosas que ya veremos más adelante Y a esta no me les suena Ah, las Bonus Quests Las Bonus Quests ya las veremos también más adelante Por ahora nada Vayamos a Muchos sitios Cada vez me están desbloqueando más visiones Vamos a las cuevas En difícil también ¿Por qué no? Aquí Los elementos buenos son Hielo Juego también, sorprendentemente Y luz Dice que puedo cambiar la salva esta cuando se instale el juego No, la samba no se puede cambiar Es por evento En el lobby siempre va a haber samba Ahora Creo que el evento termina La semana que viene Creo que son los martes por la noche Es cuando hacen las actualizaciones Así que a lo mejor el miércoles ya no va a haber samba O tal vez sí No lo sé Pero si quieres estar en el lobby AFK haciendo el mono Vas a tener que aguantar la samba 24 horas al día Pero eso es la música del lobby Generalmente No va a estar esa música Es que justo hay evento Una semana más de samba No lo sé Espero que el martes lo cambien ya el evento No sé cuánto tiempo le falta No estoy seguro Como llevo desconectado el juego un par de meses o un mes No estoy súper seguro Buen trabajo Esta es Kofi Gracias a tus increíbles Hay una nueva misión de licencia Ven a verme Ya lo sé Hay misiones cada 3 segundos contigo Me tomaré más ataque ¿Cuánto ataque me da esto? Como 100 de ataque a lo mejor 100 de ese ataque No es despreciable Tengo monatomices Tengo monomates Tengo cosicas Mag ¿Tienes hambre? Más o menos Puedo darte un disco que me ha sobrado Y así Te puedes tirar La vida Sí Hay misiones que hacer Ay no he mirado las diarias Pero con este personaje por ahora me da más o menos lo mismo Vamos para adentro A las cuevas Y aquí Y aquí puede que nos salga un semi jefe Oh Niau Esto es un evento que metieron Que es Al azar Esto es una de esas cosas que pueden aparecer Ya digo En las free fieles Que son aleatorias Pero Este lo curioso que tiene Es que puede Invocar a un jefe Si pierde el arma Hay que pegarle el arma ¿Está el arma rota? Sí Vale Y es muy patético Pero siempre Pero te va a sacar un jefe ahora Trae Ven para acá Segurado No huyas Esperaros Esperaros No avancéis mucho por aquí Porque generalmente cuando matamos al Niau Aparece otro jefe Pero no parece que Es al azar A veces sí A veces no Usualmente es Ah que alguien me ayude Y aparece otro jefe Pero en este caso no Han pasado de Niau Lo bueno es que mi arma de hielo Por lo menos esta vez ahora va a valer para algo Que sea de hielo Y sí puedes pescar en la lava Por algún motivo Que ya lo veremos más adelante Para que sirve Bueno Bastante más adelante Cuando vaya al bar de Franca Que hasta que no me lo pidan en Lars Road ni lo voy a hacer Pero es que hay demasiadas mecánicas que aprender Ahí tutoriales Encima de tutoriales Y más tutoriales Ah y tenemos que coger las cosas estas Que no estoy cogiendo De observación de las cuevas Que pasa lo hemos venido Aparte de para encontrar un Fordoran Que estará en la segunda zona Seguramente Generalmente los enemigos más grandes Están en las Segundas zonas De las exploraciones libres Por lo general Lo cual no es obligatorio Así que si avanzamos a la segunda zona Lo antes posible Tampoco pasaría nada En la primera no hay nada Que solo aparezca en la primera zona En unas dos horas Se me instalará ya todo el juego Que ayer lo hice mal Es que tarda Tarda un poquitín No tengo trimates No sé para qué estoy cogiendo los trimates Los puedo tirar a la mierda Están ocupando espacio Cuando tenga el Hunter Sí que me valdrán Pero bueno Eso ya se da Luego sí Eso Listo Vámonos Todavía lo que no nos ha aparecido Es ningún PSA Burst O PSE Burst Quiero decir Y cuando salga Ya explicaré Lo que son Y para los que sirven Aunque sigue siendo Un misterio para mí Auch Están las quitas Yo ya tengo los Ambus Los cual Las Lo de la El objeto que sueltan Que hay que coger Diez de ellos A mí no me pueden faltar Muchos Es que me he saltado Los primeros No los he cogido Ahora ya los tengo Para aumentar El máximo de nivel Pero vamos Que hoy a lo mejor A nivel 30 No vamos a llegar Vamos a avanzar Vamos a buscar La zona 2 Pero Tal y como está Distribuido el mapa Imagino que va a ser Por arriba Seguirme Vamos a pasar A la zona 2 Que es donde va a estar El Fordoran O los Fordoran Porque es un enemigo Corriente Solamente que es Ligeramente más Raro Que los otros ¿Cuánto pesaba el juego En sus inicios? Ni me acuerdo Pero Ponle que en la mitad De lo que pesa ahora A lo mejor Tranquilamente Incluso tal vez menos Aquí está la salida Vamos acá para acá Yo me adelanto Porque puedo moverme Más rápido Con el ataque este Algunas clases Tienen algunos ataques Que son buenos Para movilidad Y siempre Mola usarlos Cuando estás Haciendo exploraciones Y estás buscando Algo en concreto Vamos Vamos para arriba A la segunda zona A ver si aparece Un Fordoran Esta vez no me quiero Adelantar mucho Que luego los mato yo solo Y fastidio la misión Al resto de gente Porque si no están cerca Cuando se completa No Tienen que Todavía hacerla Pero es que tengo La costumbre de hacer De hacer las cosas Para la movilidad Para moverme rápido Porque los mapas Ya me los sé de memoria Uh, creo que el mag Me ha curado el fuego Estaba ardiendo Y me ha curado él Los mags a veces Hacen cosas al azar Como curarte Estados alterados O revivirte Incluso si estás muerto Creo que lo he visto Tres veces En chorrocientas horas Que el mag Te reviva Pero bueno Mentira Puede que lo haya visto Alguna más Pero muy poquitas Muy, 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 muy pocas Y puedes darle También alimentos Especiales De estos Devices De estos Materiales Dispositivos Para que aprenda Habilidades Como que dispare Bolas de fuego El mag Pero es una vez Cada cinco minutos A lo mejor Dispara una bola de fuego No esperéis que el mag Os vaya a salvar la vida O que te cure vida el mag Un arma especial Pero que es De siete, ocho, nueve estrellas No va a ser de más No va a ser gran cosa A lo mejor es mejor Que lo que ya tengo Y otra vez La conexión Hoy irregular Este era un Nordiran Es como este El enemigo que buscamos Pero un poquito más grande Y con los cuernos Más grandes Cuando se vuelva a unir Que se puede unir al grupo Power Cuando te vuelvas a unir Al juego Puedes buscar Por la lista de amigos Y unirte a la partida Directamente Así que Haz eso No me hacen falta Los monomates Y me pongo a mirar A ver si me hace falta Cogerlos Mientras vamos a seguir buscando Él ya tendrá que matar El Fordoran Cuando eso Lo buscamos con él Pero Que se una cuando pueda Pero Le va a regular La conexión solamente Oh Lilica Tú Precisamente no No Si Tu que arma llevas Tu llevas un No El arma esa que tienes No es la que me interesa Y el otro que lleva Katana Musashi Ese que arma llevaba Un Rod No tiene nada Que me interese Ninguno de los dos Estos dos Si te aparecen en Strachar Te pueden dar un arma De trece estrellas Cada uno La suya Pero no Son los que me interesan Si la única que me interesa Es Karen Básicamente Bien Hemos hecho cosas Buen trabajo Equipo No hemos llegado No había ningún Fordoran ahí Los Fordorans Son un poco raros Que aparezcan Así que habrá que Seguir Golimeando Y buscando Eso es Un Nordiran Nada más Vaya Andan 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 Golimeamos Por aquí En el medio Han aparecido algo Diggs Los Dimian Pero Nada más Si la briguita Esa nos habla Es que ha ocurrido Algún evento Está a punto No lo hemos encontrado Si aparece No lo mates Para ver si se une Power Blade Justo a tiempo Que también puede salir O no salir Nada Todavía nada Voy a tener un poquito De suerte Dimian Que estén difíciles Honestamente La dificultad Apenas se le nota Nada No es que esté siendo Muy difícil También tengo 100 de fuerza Más por el mag Pero 100 de fuerza Tampoco es gran Gran cosa Pero ya Es algo Ya se nota Más que nada El mag Hacértelo pronto Te sirve para equiparte Mejores armas Pronto Es No Es un Es un Es el Nordiran Pensaba Joder Que iba a ser el Fordoran Pues nada A morirse Deja de huir Usualmente Si aparece el Nordiran Puede aparecer el Fordoran Y están cayendo Rayos Del Malignos Del cielo Usualmente Suena ser en grupito 3 o 4 Nordiran Y un Fordoran Pero el Fordoran No sale Esto tampoco es Ouch No me he dado cuenta Del rayo Era mucho rojo Sobre rojo Esquiva 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 ¿Puedes unirte Power o O no? Buscarme mejores Ataques Luego No estoy muy acostumbrado A estos ataques De este arma Tengo que buscar A ver si hay Alguno un poco Más entretenido No me sé La mayoría De los movimientos De las De las Jetboots Voy a tener que Investigar Aquí no parece Que vaya a aparecer Vamos a Traslarlos a otra zona Y a ver si se nos une Powerblade de nuevo O si hay alguien más Que al fin se lo haya podido instalar Pero parece que la gente No se lo ha podido instalar No ha entrado Al live stream Aún Esta rebelde La conexión Ya lo veo Todavía no hemos Encontrado al enemigo Que buscamos O sea que No te No te Preocupes Ande andara Eh Nordiran Hay un Nordiran Lo he visto en el texto Este es Ligeramente con los cuernos Más grandes No lo mates Aunque el mag puede atacar Pero vamos No creo que le vaya a hacer 100 daño Un ET Que tenemos al Nordiran Ya listo Y preparado ¿Veis esos 164 de daño? Es el mag Que tiene un ataque de disparos Y a veces lo hace Ouch Esperamos Una vez cada Uh Vamos a esquivar al Helguth Oh pero espero que no Desespaune este Esa cosa de ahí Tenemos misión ahora De esquivarlo Porque te puede atropellar Y te quita un huevo De vida No ha quitado tanta vida Como esperaba Eso en su época Te mataba de una Ahora a lo mejor Ya le hemos perdido el respeto Mag Deja de dispararle al Nordiran Que a un te lo cargas Vale Ya hemos sobrevivido No puedes unirte Power Porque lo tenemos aquí Al Al Fordoran Que estábamos buscando ¿Y dónde está la voz De los demás? Que hablen en el chat Que no muerde Ya Pero si no tienen micrófono O no sé qué pasaba Pues no Cuidado que me lo cargo Sin querer ¿Puedes unirte o no puedes unirte? Estoy en ello Vale Mientras lo dejaremos vivo Lo encerraremos Lo queremos Mantener vivo Mientras tanto Mi mag Poco a poco Le está disparando Mira hay dos Hay dos Fordoran A falta de uno Pero mientras jugaremos Con ello Vieje toro Vamos Unete por Dios No me acordaba Que si me ponía A cargar técnicas En el aire Me quedo flotando En el aire Uuuuuh Fordoran No puedes hacer nada Soy invencible Tengo el poder de Jesucristo Mientras tanto Ah no Voy descendiendo poco a poco Voy descendiendo poquito a poquito Si quieres curación Acércate a mí Por cierto Yo tengo resta Mientras mi mag A lo mejor se va a matar Al Fordoran Él solo Vale Si lo tiro en el aire No te da Pide muchos requisitos No Le puedes poner la configuración baja Deja de dar vueltas tanto Que entonces no te puedo curar Que no tengo mucho rango En el resto ahora mismo Que está en nivel súper básico Ya se ha logueado Ahora falta que se una De hecho no estaba logueado Ya antes Vieje Ay mierda Mi doble salto También es un ataque Y quita vida Puedo rebotar encima de ellos En plan Super Mario Y no sé si No debería Le he roto un cuerno ya Le he roto los cuernos A uno de ellos El juego no pide mucho Si los gráficos Fíjate Tampoco son gran gran cosa No es que tuviera gráficos punteros Cuando salió Son decentes Se puede ver Se puede mirar No te sangran los ojos Pero tampoco es gran gran cosa No es que sea un juego Moderno moderno Mientras A pescar El ataque con el salto Lo hago cuando tengo Como he cargado técnicas He rellenado La barra esta Roja Y naranja Amarilla y naranja Y entonces mis ataques Tiene el elemento Del arma Y por eso mi doble salto También lo tiene Ya se ha unido Menos mal Si Quieres jugarlo todo en ultra A lo mejor no Pero si tienes un ordenador Malo Pero Ya digo no pide mucho 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 Que tenía Se escacharro A ver que se una físicamente a nosotros Porque en el mapa todavía está en la primera parte En la primera zona Yo mientras seguiré aquí con los Perretes Por Doran El registro del juego Era chungo Si está explicado A ver en youtube Lo pondré en la descripción Cuando lo suba a youtube Esto eventualmente Que será En los próximos días De hacer el live stream Pero en el discord Están puestas las instrucciones También Para Para registrar el sega ID Es chungo Es complicado Pero Si te sale Lo más complicado Es hacer el registro Porque tiene una Oh Orga Acá sí que tiene un arma Que me gusta Pero claro Y el Master Nazumi Honestamente también Pero me tienen que salir En dificultad Difícil No en esta dificultad O sea En extrajar En la máxima dificultad Para que me den las armas buenas Pero me aguanto Venido aquí ya para acá Que ya estamos todos Ya los podemos matar Porque pide un captcha Quiero decir En japonés Que tienes que meter Carácteres japoneses Pero te explican Una página Donde puedes encontrar Un Una especie de teclado virtual Donde introducir Carácteres japoneses ¿Estamos los tres? Si no tal vez Vale Ya está hecho Ya podemos tener subclase Y eso es importante Ahora ya lo único Que nos queda es avanzar Pero como había una misión Por aquí que hacer Vamos a hacerla Van a salir un par De misiones de emergencia Pero ya podemos buscar El acceso a la tercera zona De las De las cuevas Y me he dado cuenta Que no era por aquí Por donde tenía que ir Si no por aquí Hay que matar Estos enemigos Que están marcados Ah Han salido Darkers Lancemos al mag Que se entretenga A él La forma en la que Tiene que atacar Depende del tipo de mag Si es DS attack O DR attack Hace una cosa u otra Este Pega collejas A los enemigos Otros A lo mejor Hacen disparos O Los de magia Los de los magos Lo que hacen Es que te recuperan El PP Rápidamente Y tienes siempre El PP lleno Para poder spamear técnicas Como si no hubiera un mañana Pero hay distintos tipos de mag Que hacen distintas cosas Ya está completada la misión Podemos Continuar Vamos a buscar La salida Pero según el minimap Nos queda nada más Que una zona Que explorar Así que va a ser fácil Y como recompensa Me han dado 5 sintetizadores Que sirven Para otra historia ¿Cuántos objetos tengo? 47 de 50 Tengo el inventario Llenísimo Voy a tener que vaciar Voy a tener que vender Tontunas ¿Eso es otro Enfordoran? Será posible Ahora aparecen A mansalva Por supuesto Como no puede ser De otra forma ¿Qué rol te hace falta Para cubrir en el team? Honestamente No hace falta Ningún rol Específico Coge lo que más Te llame la atención Porque no hay Ninguna exigencia No hay ninguna Cosa que haya que hacer Por obligación Ha salido un Niau Deberíamos matarlo A ver si nos sale Algún jefe Que los jefes Pueden dar objetos Interesantes En este nivel De dificultad Probablemente no Pero Tal vez Acercaros a mi Tengo un Niau Sí Ataca Atácame Me estás dando Ya se te ha pasado La tontuna Gracias No tenemos mago Pero no nos hace falta Realmente Y se ha vuelto a ir Guau La conexión No va a llamar A nadie De ayuda Nadie No No Ningún dragón Ningún No Ok Dios No ha salido Ningún jefe Con los Niaus Se me ha pasado De la experiencia Por perder el tiempo Pero bueno Tampoco Me importa mucho Ea Vamos a pasar A la tercera zona Si se vuelve Unida a tiempo Que se una Para hacer el jefe Si no pues Yo quise Habrá que continuar Pero no te No Cógete la clase Que te Llamen más la atención El diseño O las armas Que utilicen Porque al final Va a ser lo que vas a Coger toda una clase Que sea entretenida Siempre puedes cambiarte De clase a mitad De repente Yo podría cambiar El El tipo de personaje Que estoy utilizando El tipo de armas Hay mucha gente De fuera de Japón Hay unos cuantos Siempre hay gente jugando En el servidor 2 En el SIP 2 Que es donde están los Que no son japoneses La gran mayoría De ellos Siempre hay gente Para todos los eventos Nunca falta gente Hay bastante Bastantilla No sé decirte Exactamente cuantos Pero Creo que están los números Por ahí en alguna parte En un proxy Que hay Que están Desarrollando unos No sé cuanta gente Habrá apuntada Pero hay unos cuantos Así que No falta gente Siempre hay bastante Bastante gente Y hay equipos De jugadores Que juegan juntos Y todo eso O sea que Incluso Creo que hay un par hispanos Pero no tenemos ¿Qué clases tenemos? Tenemos Summoner Que también es medio mago En realidad Porque los Bichos estos Pueden manejar Pueden tirar técnicas También Yo también puedo tirar técnicas Pero no es en lo que Me voy a centrar Tenemos Ranger Que creo que es Gunner En realidad En lugar de Ranger Y lo que no tenemos No tenemos Braver No tenemos Bueno Héroe Héroe hasta nivel 75 No puedes acceder Siquiera a la clase de héroe Así que Ignorémoslo No tenemos Hunter Aunque luego de clase secundaria Yo voy a ser Hunter No tenemos Fighter Pero que ya digo No es que los roles Mira Acabo de volver a loggearse Si nos esperamos Hacemos el jefe Todos junticos En amor y compañía Mientras Me pondría a hacer el Munger Por los cielos Si se une Puede entrar El jefe también Ahora O sea Que vamos a esperar Un poquitín A ver si suene a tiempo Y hacemos el jefe Para que ya tenga Las cuevas completadas Aunque bueno No es difícil Completar las cuevas Pero bueno Que es experiencia Que no estáis recibiendo Al final de cada Exploración libre Siempre hay un jefe Pero algunos Algunos son más Duros que otros El dragón cuando salió Era como Uh difícil Ey mi mag tiene hambre Y no he cogido discos Para él A que no No tengo discos Para darles de comer Voy a tener que comprar Cosas para darle Aunque a las malas Siempre puedo coger Las comidas Esta artificial La comida enlatada Y metérsela por el casnate Hasta que suba Nivel 200 Y me dejo de preocupar Pero bueno Vamos a criarle Más o menos bien Estamos Los magos El problema que vas a tener Si te haces un mago Es el PP Que la barra de PP Que tienen los magos No es que sea más grande Que la del resto De personajes Tienes que estar Haciendo malabares Para que no se te gaste el PP Y poder hacer muchas técnicas Al principio Jugar con force Al principio Es bastante pesado Porque estás todo el rato Esperando a los cooldowns De que se te recupere el PP Para poder tirar la siguiente técnica Y no quitan al principio Mucho las técnicas Al final sí Al final del juego Tienes técnicas que revientan Pero al principio Vas a pasarlo mal Para matar enemigos simples Porque vas a tener que estar Esperando al Que se te recupere el PP Todo el rato Es el que al principio Lo tienen más jodido Pero luego Son bastante Bastante buenos al final Y al final Lo que me acaba contando Es el final del juego Si te Pero como primer personaje A lo mejor Un force es complicado Como segundo personaje Cuando tienes ya Cuando te puedes hacer El mag enseguida Al máximo Y tener las técnicas Y ponerte una armadura Que te dé PP Porque la Generalmente lo que se hace La gente para tener Más PP del máximo Para tener más de 100 de PP Es piezas de armadura Con habilidades Que te suban El máximo de PP Ah ya estamos Vamos para allá Y puedes llegar a tener He visto a gente Con 200 y pico Casi 300 de PP Lo cual es de muchísimo Es una exageración Pero Y tienes habilidades Que te recuperan el PP Más rápido Y que gastas menos Para hacer las técnicas Y cosas similares Pero eso cuesta bastante Cuesta un tiempecito hacerlo Matemos un dragón Y tiene Y es variedad Tiene mutación O sea que Tendrá algo más de vida Nunca me estoy tirando Mis auras Punto débil El cuerno Pero puede pasar eso Y la cola Si le rompemos la cola A lo mejor nos suelta Un cacho de armadura Y los cachos de armadura Del dragón este Son buenos Te pueden tener una Cosa que dan ese ataque Eso Me pasa por meterme A donde no me llaman Cuando se mete bajo tierra Se le crea como una costra Que le da más defensa Hay que ir a romperle la cola Para que se calmen Los humos Estoy muy lejos Para hacer este ataque Pero bueno El enemigo tiene nivel 34 Y yo estoy con nivel 22 Así que Y no es que haya Puesto nada de defensa Vale, cola rota Ahora Le vamos a stunear Y se le puede Hinchar en la cara El dragón se está Volviendo más débil Eso es más o menos Media vida Y cuando le rompes El cuerno También se le stuneas Un poco O ante la duda Podemos atacarle A la mutación Está recargándose La cola Eso le deja también Vendío Porque está un tiempo Sin poder hacer ni nada Y yo podría invocar Al mag Y se ha muerto Y cuando cae el enemigo Puede pegarte un golpe Como acaba de hacer Y me ha quitado media vida Con su muerte Y a veces puedes morir Después de que el jefe muera Que eso siempre se entretenía Técnicas Discos para mi mag Coger todos los discos Y dárselos de comer Estas botas Tienen Tres habilidades Se puede ver arriba El número de habilidades Que tienen Y puede que una de esas habilidades Sean Esto lo voy a aprender Solamente porque puedo Donde está el objeto Que he cogido No No es el alma El alma del dragón El ball soul Da ese ataque Y eso se vende bien En las tiendas Aunque solamente Si es tres o más Pero bueno Cosas de más adelante Hecho Y nadie ha muerto Es mentira Mag Tengo una cosa para ti Toma un disco Poco a poco Fíjate lo poco que sube Darle un disco ahora Las comidas esas Pues no se pagan solas ¿Tú quién eres siquiera Que me estás hablando? Han metido nuevos NPCs Que no conozco VR ¿Me estás hablando Del modo challenge? ¿O me estás hablando Del modo batalla? Una de dos Porque se supone Que el modo batalla Y el modo challenge Que son cosas que hay Más adelante también Son en un entorno De realidad virtual Que no es la primera vez Que hacen en el fantasy Les gusta mucho El episodio 2 Del fantasy star O el 3 El 2 Del fantasy star online 2 Del fantasy star online 1 y 2 Era como en una red virtual El principio Entrenamiento de botas Completado también No recuerdo que me pedías Para hacerlo Pero está hecho Dame más misiones Y hacer cosas con las botas Entrenamiento de botas 2 Completa cualquier misión En menos de 25 minutos Como bouncer Perfecto Facilísimo Y sencillo Eso se hace solo también Ni siquiera me ha dicho Que tengo que usar las botas Simplemente que la complete En 25 minutos Licencia de subclase Completado Ahora podemos tener Dos clases Y por lo tanto Déjame darte un consejo Las subclases te dan Más opciones en combate Es cierto Sin embargo No deberías Ponerte chulo Todo lo que significa Es que hay más cosas Que puedes hacer No quiere decir Que te vas a volver más fuerte Salvo que sí Que te vuelves más fuerte Que no se te olvide Después de todo Solamente hay uno Como tú Y te odiéramos perderte Como que sí Que solamente Que solamente Que solo Que solo se vive una vez Que no la líes parda Ahora Podemos equipar dos clases Y por defecto Me ha equipado Ninguna subclase Hoy Seguramente Voy a Continuar Con la clase Principal De principal Mañana Mañana El próximo día Cuando quieramos hacer Más fantasy Star Online 2 Cambiaré seguramente A la secundaria Pero ahora puedo Elegir una subclase Y en mi caso Va a ser Hunter Vale Un momento Para qué Para qué te sirve Equiparte una subclase Te llevas Un porcentaje De sus habilidades De sus estadísticas No el 100% Creo que es el 50% Pero no estoy seguro Sus habilidades Sus skills Los discos Puedes utilizar también Los discos Para espadas Wyr el lance Que son Como una especie De Dagas Extensibles Y sus Fotonar Y técnicas Sus skills Me refiero Perdón Al árbol De habilidades El árbol De habilidades Lo puedes utilizar También Y puedes utilizar Sus discos Problema Puedes utilizar Los discos De habilidades De las armas Pero no Las armas Y eso Cómo se come Ah por cierto He cambiado Sin querer al fighter Y eso Cómo se come Hay algunas armas Que pueden utilizar Todas las clases Y básicamente Te limitan A que Puedas utilizar Las armas De la clase secundaria Pero no todas Y nunca jamás Las mejores armas Son equipables Por todas las clases Solo puedo equiparme armas Que se puede equipar Mi clase principal No la secundaria Por eso Si ahora mismo Me cambio a Hunter de principal No puedo usar botas Puedo usar los discos Que ya tengo aprendidos De Bouncer Pero no puedo usar Las botas Sin embargo Si busco Y compro Por ejemplo Unas Vamos a hacerlo Voy a cambiarme Un momento A Hunter De clase principal Voy a alternar Las clases Clase principal Ahora voy a ser Hunter Con nivel 1 Me desequipa Las botas Automáticamente Porque no las puedo usar Y tenemos Misión de emergencia En 15 minutos En la tierra Creo que va a ser El barco Otra vez Dejarme ver El vídeo de presentación Que usualmente Te dicen Que misión va a ser Dime que no es El barco Dime que es otra Misión distinta Anda Que el barco Ya la hemos hecho No me muestran Japón Así que no será El Yamato No sé Que misión va a ser Bien Ahora no puedo Equiparme botas Eso es malo Y mis estadísticas Por cierto Han bajado Porque estoy en nivel 1 Ahora mismo Ahora tengo 300 de ese attack Y 100 de ese attack Es el más solamente Digamos que quiero Seguir equipándome botas Vamos a tener que buscar Unas botas multiclase Y para eso Puedo hacer Todos los tipos de arma Jet boots Me da igual la rareza Y Aquí arriba Hay un filtro Que es Puedes Equipártelo Y solamente Me voy a mostrar Las armas Que me puedo equipar La cosa es que No me está encontrando Ningún resultado Porque Este filtro Se aplica después Del filtro De precios Y las armas multiclase A lo mejor Cuestan más dinero Y a lo mejor Ninguna va a tener Menos de 6 estrellas O 7 estrellas De rareza Vamos a probar A aumentar la rareza Del arma A ver si me aparecen Armas que pueda equipar También puede ser Que no tenga Las estadísticas Para equiparme Las armas Que estoy pidiendo Efectivamente Esta me pide 250 de T-Attack Y tengo 238 Eso es Un problema Este arma Pensaba yo Que era multiclase Se puede ver Las clases Que pueden equipar Este arma En este menú Donde pone Clash Clase Te aparece un iconito El icono verde Con las botas Es los bonzers Vamos a ver Si hay alguna multiclase Seguramente El problema Es que no tengo Las estadísticas Para equiparme Las armas Por eso No me aparece Ninguna Ojalá hubiera Algún filtro Para buscar Solamente Armas multiclase Que todas las clases Las pueden equipar No tiene por qué ser todas Hay algunas armas Que pueden equiparse Las varias clases Aunque no sean De la clase Que le corresponde Pero son Relativamente raras Voy a tener que buscarlo Al final En internet Cuáles son las armas Que puedo equipar Y cuál no Si no Si no Siempre puedo subir Más al mag Para Que me dé Tabeza Ok Y vamos a hacer una cosa Vamos a Aumentar el precio Mínimo 100.000 De dinero Estas armas Ya serán más avanzadas Las que vendan Con este dinero No tengo ninguna multiclase Quería ver si Esta no era multiclase Si Esta arma La pueden equipar Los hunter Problema Tiene Doce estrellas Si Me parece que me pide 450 de destreza Que honestamente No es mucho Tengo 450 de destreza Con mi clase principal Podría estar usando Un arma de doce estrellas Perfectamente Con el nivel Con el nivel que tengo Si me cambio la clase Y me pongo la principal La principal Este problema Lo resolveré yo Cuando Cuando Haga mi propia arma Cuando me haga Unas red boots Y las craftee Gastándome Un dinero Bastante apreciable Pero siempre Podría coger Estas armas Siempre podría comprar Donde estaba El arma Que tenía La multiclase Ups Problema A ver A cuánto Están Estas botas A ver Cuánto precio Tienen La más barata 73.000 Por supuesto No van a tener Ninguna cosa Interesante Aquí Mark Griff Esa defensa Y vida Mark Agnar 50 extra De ese ataque Ya es decente Puedes encontrar 100.000 de dinero No es dinero El 100.000 de dinero Se consiguen enseguida Puedes encontrar Armas decentes Aunque solamente Sea de 12 estrellas Que luego hay 13 y 14 Que son las armas buenas Que tienen estadísticas Interesantes Pero ya digo Me piden requisitos Que ahora mismo No cumplo Uh Esto que tiene PP me gustaría Un arma bien hecha Debería tener ese ataque Y PP Uh Tienen el potencial Activado No Recuperación de Te hace daño No No es tan buena Que no me voy a poner A comprar armas Ahora mismo Hoy continuaré Con la clase principal Bouncer Y el próximo día Cambiaré Y seré fighter Y empezaré a subir El fighter Ya directamente Porque es mejor Subir primero La clase secundaria Aunque parezca raro Porque pasa una cosa Cuando juegas Con clases secundarias Equipadas Ah mentira No tengo tanto decks Solo tengo 240 No tengo 250 Me he flipado Cuando juegas La experiencia Te la llevas Para las dos clases Lo que pasa Es que La clase secundaria Solamente se lleva Una cosa Como un 10% De De experiencia Y no puedes Aumentar La clase secundaria Sin equipártela Como primaria Hasta nivel 65 Voy a decir Puede que sea 65 o 70 Si tienes la clase secundaria Pero la estás usando De secundaria Va a llegar a un tope En el que esa clase secundaria No va a estar subiendo De nivel Tienes que equipártela Como primaria Para que suba Al nivel máximo Y entonces Luego ya cambias Y te la pones De secundaria Por eso es mejor Empezar con la clase secundaria Subirte la clase secundaria Hasta el máximo nivel Cambiar a tu clase primaria Que ya habrá subido Unos cuantos niveles Por estar equipada Como clase secundaria Y ya te la subes Del todo Y ya tienes las dos clases Al máximo nivel Que es lo que hay que hacer Al final del juego Tener las dos clases Al máximo nivel O hacerte un héroe Pero bueno Eso ya será más adelante Para hacerte un héroe Tienes que subir Tres clases Al nivel 75 Una de Una de Ataques cuerpo a cuerpo Otra de rango Otra de pistolas Y otra de magias Pero Por ahora Como no vamos a utilizar héroe No me importa Lo que quiero decir Luego me pondré A la clase secundaria De primaria Ahora vamos a hacer El desierto Que nos lo habíamos dejado pendiente Y tenemos otra misión Que hacer con Kofi Del desierto De hecho De hecho Hemos cometido un error Teníamos que haber matado Un cartedran Y el cartedran Es un semi jefe Que solo aparece En cierta misión Vamos a hacer La misión del cartedran Para que nos den Las paletas Y luego ya hacemos El desierto Vamos a hacer El cartedran Es difícil Y ya está Luego ya digo Cambiaremos de clase Y eso Ah y también Hay misiones diarias En las que Uh Uh Esta puede ser buena Que estas misiones Dan mucha 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 experiencia Hay misiones Que ponen diariamente Que tienen bonificación De experiencia Y además te dan Recompensas Por hacerlas Pero por ahora Vamos a seguir Haciendo las cosas Del principio Vamos a matar Al cartedran Que es el jefe Que nos pedían hacer Y hemos pasado De él Como de la mierda Es el subjefe Es un Semi jefe Jefe intermedio Es una culebra Bueno Estoy listo a darle Vamos a hacer la misión Rápido Por cierto Vamos a rusear Al jefe Vamos a rusear Al jefe Literalmente Rusear Porque solamente Nos piden matar Al jefe Todo lo intermedio No me los piden Porque también va a estar Toda la parte intermedia Un par de secciones Que superar Hasta que lleguemos Al semijefe Así que voy a rusear Voy a equiparme Las armas Porque al cambiar De clase Se me han desequipado Y eso puede ser Un problema Aunque luego Solamente uso las botas Pero bueno Vamos a rusear Más o menos Las partidas Te vas aprendiendo Al final Como las generan Son generadas aleatoriamente Pero te las vas aprendiendo Como El juego Las va montando Y sabes Más o menos Navegarte Tenía que salir Este evento Claro Me han empalado En la pared Y he conseguido Atravesarla Antes de que se cierre Tendréis que Ellos tendrán que matar Enemigos Para abrir esa puerta Yo voy a poder Pasar de ellos Directamente Hay un método Que se puede utilizar Si una persona Puede moverse Más rápido Que otras Como es el caso Pueden luego Unirse a mi Pueden cambiar De zona Yo me voy a adelantar Voy a llegar A la tercera zona Rápidamente Y si se salen Vuelven a la Nave del principio Donde estaba La piscina Para saltar A entrar en la partida Te dejan unirte Directamente En el bloque 2 O en el bloque 3 Del mapa Con la Si ha llegado Ya alguien Así que Esa es otra forma Rápida de hacerlo Cuando había Cuando había Misiones A veces Que duraban Tiempo limitado Lo que se solía Hacer era eso Que una persona Se recorriera El mapa entero El solo Buscando solamente La salida Y las otras Tres personas Del equipo Estaban esperando En la navecita Hasta que Encontrar el camino Vale Aquí tenemos que apostar Voy a apostar Por el lado De la izquierda Pero podría ser Por arriba También perfectamente No sé si sea Por allí O por aquí Vamos a jugárnosla Uuuu Tiene buenas posibilidades Si queréis Volver a la nave Porque No era por aquí No era No era por aquí Era por arriba Me la he jugado Y he perdido Pero así os podéis unir Directamente En la tercera sección Donde ya va a estar El jefe Y matar al catedran Y porque ¿Por qué lo estoy Haciendo rápido Y pasando Todos los enemigos? Porque es que Va a aparecer Dentro de Cinco minutos La misión De emergencia Y la misión De emergencia Es bueno Hacerlas Tiene que ser Por aquí 100% seguro Si queréis Volver para atrás O tirar un telepipe Luego os deja Uniros En cuanto yo llegue Que os aviso A la tercera sección Porque se tarda menos Y va a ser Por aquí Confírmamelo También podría Haber ido Por la derecha Fíjate Tiene buena pinta Tal vez Estoy mirando El minimapa Constantemente Ya No me hace falta No No También es otro Vale Era por arriba Será posible Fallado Los dos desvíos Que había que hacer Nada Continuar por arriba Este camino no era ¿Es más recomendable Jugar con teclado Ratón o con el mando Según lo que te resulte Más cómodo A ti Se puede jugar Con mando Y a la vez Con ratón y teclado Si quieres tirar Las técnicas Más rápidamente Con ratón y teclado Con el teclado Que es lo que acabo de hacer Se pueden hacer Las tres cosas Ratón y teclado Que hay gente que lo prefiere Sobre todo Magos y rangers Para apuntar mejor Y O con mando solamente Que lo prefiero yo Como es en tercera persona Lo prefiero Ahora sí Aquí está el jefe Vamos a matarlo rapidito Que tenemos que ir al Que tenemos que ir a la misión de emergencia Que va a empezar ya Y siempre es recomendable Unirse a la misión de emergencia Lo más rápido posible Para que Te metan con la gente rápidamente Si te esperas un minuto Para entrar Ya a lo mejor Te meten grupos vacíos Y tardas un huevo En encontrar gente Para hacer las misiones de emergencia Eso es cada uno Como mejor se le dé Si vas a jugar con ranger O con force A lo mejor te interesa Jugar con el modo Con la cámara encima del hombro Para apuntar La dirección de las técnicas O si no Fijar el objetivo En tercera persona Y ya está Eso es la costumbre De cada uno Tres minutos Para matar al Carter Dran Este enemigo es fácil Y yo Es un poco cansino Porque da muchas vueltas No tenemos mucho nivel Puede que a lo mejor Se nos complique un poco La historia Y hemos entrado todos juntos Así que hay dos Eso siempre mola Punto débil Cuando abre el cuerpo Y se le ven partes Más claritas O romperle la cola Pero romperle la cola Se tarda un poco de tiempo Es casi mejor Atacar al cuerpo El problema de atacar al cuerpo Es que Como es una lagartijilla Y tenemos espacas En los que se retuerce A veces Se la puede liar Uyuhu Mi subclase ha llegado A nivel 2 Y ahora cuando muere Ah, no me ha pegado Hecho Rápido y sencillo Y Esto es lo que nos hacía falta El cristal Del Carter Dran Aparte Supero la misión De menos de 25 minutos De sobra He completado La otra misión Que me pedían Las técnicas Que las pueda usar Las voy a coger Porque luego Me van a dar técnicas Y quiero tener Clasificadas Bueno, da igual El caso es que Misión cumplida Con un minuto de sobra Y ahora de inmediato Vamos a hacer la misión De emergencia Ahora Aunque no te hubiera equipado Al Hunter El Hunter me ha subido De nivel A nivel 2 No ha subido mucho nivel Para estar jugando En difícil Habiendo subido La primera clase 10 niveles de una Por usar un objeto Y por cumplir misiones O sea que no es mucho Pero Pero va subiendo de nivel Lo que pasa es que luego Sube más rápido de primaria Así que pondré Hunter Me haré un arma Que pueda utilizar de botas Con la clase de Hunter Que hay una forma de hacerlo Que ya explicaré Y eso llevará su tiempo El próximo día Y entonces utilizaré A Chie Con Hunter de primaria Pero con botas Solo porque sí Para seguir usando botas Nada más Porque es lo que usa Y la misión Va a empezar No estoy seguro Cuando Pero queda un minuto Ya Misión de emergencia El Easter 2018 No lo he visto todavía Es difícil Que es lo peor Que puede pasar Es el La misión De Pascua Que no sé cómo Cada evento De estos Meten alguna misión Especial Que suelen tener Buenas recompensas Es una lástima Que no lo estoy haciendo En la máxima dificultad Puede que haya metido Suele meter objetos nuevos En cada actualización No tengo objetos Para darte mag Tengo que Y tengo que tirar Sabéis qué Estas armaduras Es que ni siquiera Las voy a usar Están Ni siquiera de adorno Están molestando Descartado Ni las voy a vender No me hace falta De fuera Ya está Por tener un poco De espacio En el inventario ¿Qué más tengo? Se nos ha unido Un tío raro Literalmente Es un tío raro Este arma Me la voy a dejar Uh Ah Esta la cogí en el Yamato Esta arma no es mala ¿Qué me pide? Me pide Dos puntos más De T-Attack Vaya por Dios Un nivel más al mago Dos niveles más al mago Y podría usar ese arma Pero tengo unas Oh Dios mío Claro Hay que buscar huevos De Pascua Uh Oh yeah Ya le han dado A empezar la misión Rápido Están poniendo La misión de Eggman Del Sonic Adventure 2 La música Quiero decir No sabía Que le habrían puesto Esto Van a salir seguramente Oleadas de enemigos A montones Pero estamos 12 personas Va a ser esto rápido Les afecta el viento No tengo arma de viento Pero bueno Estamos más gente Que en la guerra Muchos enemigos En las dos misiones Que hemos hecho Solamente Del este Ah Es Hunter De nivel 32 El tío que se nos ha unido El tío extraño Pero tiene música de Eggman Lo cual siempre es bueno Porque estamos buscando Juegos de Pascua Se supone Es la misión Del evento De Pascua No sé Como habrán Introducido Los huevos Pero a lo mejor Aparecerán Como objetos Y habrá que Irlos recogiendo O algo así A saber Si han hecho Algo con ello Está muy alto Y eso es un jefe Que es Estamos en Las Vegas Por cierto Que es la estatua Esa que hay En algún casino De Las Vegas De la libertad Montado en una En un En un faraón De estos egipcios Me parece que Como estamos tanta gente Y está solamente En difícil Se va a morir En seguidita Ahí ya está Y están subiendo Las clases Y las subclases A lo loco Siguiente zona Creo que esto va a ser Zonas de enemigos Más jefe Estamos en la segunda Área de Las Vegas Ah sí Este es el otro Oh el tren El tren lo detesto Porque el punto débil Está ahí arriba Y tienes que Subir Para darle Con algunas clases Cuesta tener que apuntarle Al punto débil Oh lo han congelado No sabía que le podían O lo han electrificado Una de dos Ya está Ok de todas formas Estamos mucha gente Pero este enemigo Matarlo tú solo Es cansino de narices Niveles a montones Para todo el mundo Como estamos mucho Me avisa de las subidas De niveles de Top Todo el mundo Estas misiones Dan mucho nivel Muy rápidamente Muchos enemigos Los matamos Muy rápido Porque estamos muchos Y muchos jefes Este es otro subjefe Hemos matado ya Con este tres Jefes En un momentico Wow ya está Es que patético En las misiones Estas de emergencia Los enemigos Nos sueltan objetos Se los sueltan Todo al final Para que así No estemos perdiendo tiempo Consiguiendo objetos Ni nada más Tener que pararte A ver que han soltado Los enemigos Y eso está bien pensado Así te centras En lo que estás El Ragnus Este El punto débil Lo tiene ahí En la cepa Este era un enemigo Que había Uno de los primeros enemigos Incluso en la beta Ya estaba La araña Pero la han mejorado En el episodio 4 Al final Hicieron una fusión Entre dos tipos De enemigos Y metieron gente Chunga Oh coño Fale ¿Dónde está Fale? ¿Está por aquí Surriendo? Oh dios Fale Este es otro personaje De la historia Que Está cheta Básicamente no le afecta nada Nunca le vas a stunear Le puede quitar Lo que quiera Cuando quiera Yo me voy a centrar En el enemigo este Me parece a mi Mejor De los enemigos Que no tienen nivel 40 Y me podrían matar Rápidamente Han matado a Fale Los demás Y buen trabajo Equipo Personajes Que esperamos más adelante Y Y Y Oh dios mío Sale Sale el Deus Ángel Aquí Este es uno de los Jefes 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 Del episodio 4 Solamente su primera versión Dudo que aparezca La versión Guay Porque Ese es un jefe De 12 personas Luchando contra él Nada más No con enemigos a la vez Pero esta misión Es de la que vamos a poder Spamear un montón Me ha stuneado Me ha stuneado Me ha stuneado Me ha matado Ups Gracias Roy Y aparte Ha muerto a alguien más Yo también reviviré Excepto que nos ha matado a varios Esta solamente es la primera versión De un jefe Deberíamos matarlo Con relativas facilidad Pero estamos jugando en difícil Y solamente tenemos nivel 20 Por los pelos Así que puede que cueste un poquito más Pero ya está Recompensas para todos No me ha soltado gran cosa Un palo Un animal Y muchas tonterías No me ha soltado ningún disco Para mi mag Literalmente No me hace falta nada de esto Puedo coger los grinders Pero Tengo grinders Entre todos mis personajes Y de esto a montones Literalmente No me ha valido para nada Pero me lleva experiencia Así que Repitámosla Estas misiones duran media hora Durante esa media hora Las veces que las puedas repetir Pues eso Que te llevas Y hemos tardado 7 minutos En hacerla Nos da tiempo Hacerla 3 veces O puede que 4 Siempre que le demos A que estamos listos Pero puede que la gente Que sí que le merezcan La pena Las cosas que hay Tiras en el suelo Estén gastando tiempo En cogerlas A mi de eso No me hacía falta Nada en absoluto Si me hubieran dado Algunas botas O si me hubieran dado Alguna otra cosa He subido de nivel Puede que pueda equipar El arma De antes De por ahí Siempre faltas tú Por darle No le ves el aviso Para darle a las cosas Necesito discos Para darle a mi mag Aquí no me venderán Claro No Aquí te venden cosas Como monomates Dimates Y poco más Para darle Para curarte Y eso Voy a ver si me puedo equipar Las nuevas armas Que me dieron Hace algún tiempo CT Ah y ya tengo Hemos completado La misión de la subpaleta Ahora puedo equiparme Hasta 6 armas En total No es que me haga falta Pero Ahora sí puedo equipármelas Y son de rayo Lo cual me viene mejor Para alguno de los jefes Estos Nueva arma Ligeramente más grande Al máximo Pero estamos solo 5 Va a ver que esperar A que se una más gente Al tardar en unirnos Vamos a tardar más De por ahí Con la clase de summoner No puedes equiparte mag O algo Porque ya tienes una mascota Técnicamente O Porque no veo Que tengas mag Solamente veo a tu mascota ¿Tienes mag también o no? Porque no lo veo Ah sí tienes Pero no se ve Cuando usan las mascotas A lo mejor Vale ya decía Yo digo ¿No tiene equipado mag? Eso estás perdiendo Hay unas estadísticas gratis Porque sí ¿Y dónde están las botas De Jesse Radio? Hay botas Con estilos Extraños Hay muchas Cuando está la mascota No se ve el mag Ya 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 lo he visto Ya me he dado cuenta No lo sabía No he usado al summoner Ocho de De doce Mola la música Pero apenas se va a poder oír Apenas se oye en la misión Con la cantidad De efectos especiales De muerte y destrucción Que hay Luego hay distintos diseños De armas Cuanto Hay diseños bastante Estrafalarios Ya veremos algún diseño Nuevo más adelante Diez de doce Entra urgente Ya tenemos Fighter Hunter Tenemos un 46 Por algún motivo Ha metido Entra Con 46 Métete en Berijar Por dios Meteos siempre En la máxima dificultad Que podáis Aunque hagáis el paquete Robar la experiencia Un fighter De 75 Esto va a ir rápido Los fighters Pueden hacer bastante daño ¿Qué combinaciones De clases me lleva? Ey No huyas Fighter Summoner 75 Y 75 No tiene el nivel 80 Desbloqueado Qué raro Que tenga las dos A 75 Justo Pero botas De yes radio Como tal Creo que no hay Hay unas Que imitan Bueno Hay muchas cosas Ya veremos Pero Summoner Me parece una clase Rara de tener Como secundaria Me parece más Una clase primaria Que otra cosa Al principio Solamente podían ser Clases primarias Y luego lo cambiaron Me puedo equipar Las botas estas Porque he subido La subclase Y eso también Me sube estadísticas Así que por eso Sin haber subido De nivel Aunque creo que Sí ha subido Mi clase primaria Ahora estoy a 23 No me he dado cuenta Tantas subidas De niveles Que ha habido No me he dado cuenta De haber subido yo Estas misiones Es que son para Ganar niveles A los locos La gran mayoría Te dan mucho Mucha experiencia Desde que nivel Se empieza a poner Tardío La subida de nivel A partir de nivel 70 Yo diría Puede que 65 Empieza a costar Más subir Y de nivel 80 A 85 No los he subido Todavía Porque literalmente Acaban de poner Esos 5 niveles Ahora Pero de nivel 75 Al 80 Ya tarda Bastantillo Pero no Pero tampoco Se hace O sea No es que cueste Una exageración Tampoco Es Razonable Porque siempre Hay eventos Que te dan Un montón De experiencia Y todo eso O sea Que ¿Dónde está La cara Del jefe? Ah Ya está muerto Ok Volta abajo El equipo Pero no cuesta Mucho Subir de nivel Casi La mayoría Del tiempo Siempre La vas a dedicar Con el personaje A nivel máximo Y simplemente Teniendo que Sacar armas buenas Y mejorándote Las armas buenas Consiguiendo dinero A montones Para poder Subirtelas Bien Aunque ahora Que el nivel máximo Ha aumentado Los 5 niveles A lo mejor Cuesta un poco Más subirlo Al máximo nivel Porque tienes que subir La clase Principal Y la secundaria Así que eso Puede llevar Algo de tiempo ¿Cómo llega Tanta? Ah claro Es que mandan Al pollo A matar gente 1.300 Con algún ataque Ya No está mal Lo bueno De los bonfets Tener doble salto Te permite llegar A muchas cosas El punto débil Este es difícil Llegar con otros personajes Pero con el bonfet Puedo meterme En el punto débil Directamente Lo cual siempre mola Otros personajes Tienen menos movilidad Y cuesta más Algunas cosas Se me olvida Hacer lo del SIGTA Ahora lo estoy atiendo Vale ¿Falet sigue IVA? No Perfecto Puedo ignorarla perfectamente Me da miedo Luchar contra Falet De vez en cuando hacer Algunos ataques Con teletransporte Que te pueden matar De una Y no me apetece Aunque siempre nos quedará El jefe Que nos puede matar De una También Au Au La muerte Esto como en otros RPGs El que más le pega Al jefe Generalmente O al enemigo Se vuelve el objetivo De los ataques Así que a veces Hay que tener cuidado Si no tienes mucha vida Como suele pasar Con el Fighter Pero ya está Aquí como tenemos gente De más nivel Solo han matado En un minuto Bueno Un minuto No un segundo Espada Pistola Nada Tres Tres Tal vez Nada interesante Realmente Vámonos A repetirla Nos da tiempo justo Como había calculado Cuatro veces Repetir la partida Así que nos quedan Un par más de veces Que hacerla A ver si esta vez Conseguimos que entre La gente más rápido Y no hay que esperar A que empiece la misión Porque esto es una cantidad De experiencia Que ahora mismo Nos viene bien Ah Por cierto Hay una cosa Que está pasando también Si os fijáis Se me ha olvidado Decirlo Debido A que hay una gran diferencia De nivel Entre tú Y los enemigos Recibes menos experiencia De la normal Los enemigos son de nivel 40 Y estoy a nivel 24 Los enemigos me van a dar Menos experiencia De la normal Aún así Con la rapidez Que se mueren los enemigos Y la cantidad De ahí De jefes Y subjefes Y todo esto Merece la pena Meterse siempre En la máxima dificultad Que puedas Siempre Porque no solamente Es el nivel También son los objetos Que te pueden soltar Que son mejores Por supuesto Así que eso Que no me interesa nada De lo que están dando aquí Pero alguien Ya ha empezado Estamos 5 Pero alguien Ya ha entrado Seguramente alguien Con mucho nivel Y está limpiando Las salas El solo Míralo A ver dónde está ¿Quién ha entrado ya? No lo veo Un nivel 42 Nada más Estaba aquí metido Le ha dado ya El Problema de las multiparties Que pueden rastrear Hasta 12 Pero le pueden dar Tú cuando quieras A lo de empezar La misión Y este le había dado Para meterse A hacerlo A él solo A lo mejor Y nos hemos colado Justo Así que estamos Nada más que 5 Esto se va a complicar Un poco Porque el tío Es de nivel 42 Que vale Nivel 42 Perfectamente de sobra Para hacérselo Pero Los jefes Nos va a costar Un tiempo Tendríamos que tomar La decisión ejecutiva De si continuar O salirnos Y esperar unirnos Con un grupo grande Porque esto No está siendo Más rápido Que habernos esperado Que entraran 12 personas La persona Que estaba Haciéndose la misión El solo Tiene nivel 42 Que tampoco es Una pasada Alucinante Tiene buena armadura Porque lleva la giel Pero Puede ser Que a lo mejor Nos convenga Salirnos Y simplemente Ouch Hacerla con más gente Pero Ya veremos Después de esta Nos da tiempo Hacerla otra vez Tal vez podemos Intentarlo Hacer nada más Que 5 personas Pero no es ideal Voy a abandonarla Voy a abandonarla Voy a abandonarla Estamos 5 nada más Va a ser mejor Repetirla más veces Con más gente Así que la voy a volver a crear Es tontería Quedarnos ahí Vamos a tardar Muchísimo más tiempo Va a ser mejor esto Hacerme caso A ver si entran 12 personas Que no es tan nada más Que con otro tío Que se lo quería hacer A lo mejor el solo Por algún motivo Por desafiarse Porque una vez que se activa El teletransporte Se acabó Dejan de poderse unir Más gente Así que nunca hubiéramos Tenido a los 12 personajes Ahí A los 12 personas En lo que tiene Meterse con gente Al azar Pueden pasar cosas Y ahora estamos Solamente nosotros Pero Cuando se unan El resto de gente Será mejor Puede que a lo mejor Tuviéramos que haber continuado Pero Con un poco de suerte No la podemos hacer Dos veces más Cuando compro un nuevo PC Probaré el juego Cuando quieras El juego Todavía creo que le queda Tiempo De estar online No parece que estén bajando El ritmo de sacar Actualizaciones Ni nada O sea que eso Pero el caso Es que va a haber que esperar Que se unan Otras Ocho personas Debería comprar Un Moon Atomizer Para revivir a la gente Por si se mueren Pero vamos Mientras podemos escuchar La música de Legman Y nunca darle de comer A mi Maggi Siempre me pedirá comida Ya lo sé Maggi Ya lo sé A esperar La que tiene estas misiones Que también No estamos en el máximo nivel De dificultad No hay tanta gente Disponible Puede que haya que esperar Una temporadilla Un poquito Aprovechar para alimentar A vuestros Mags No como yo Que no tengo el objeto Que quiero darle de comer Para que me suba Solamente destreza Así que eso Ah lo que pasa Es que con la tontería Ya cuando me cambia Al Hunter Voy a empezar Con nivel 10 Tiene nivel 9 ya El Hunter También estamos matando Enemigos de nivel 40 Es normal que suba Relativamente rápido Tampoco es que haya jugado Con nivel 1 El personaje Nada Subimos al 13 De inmediato Al lobby le hace falta Que le pongan La canción de despacito Para dar todo el cáncer Posible Tal vez La gente no se une Eres Hunter Y utilizas Dios Casi nunca ha habido Hunters que utilicen La Quir en Lance Que son las armas Que he estado utilizando Que son como Una especie de ganchos En las manos Que puedes hacer ataques Agarrando Por lo general A los enemigos El problema De ese arma Es que la mayoría De los ataques Son agarres Le quitas a los enemigos De delante A la gente Que también Podrían estar haciendo daño Y no lo haces No me gustan Los Hunters Que utilizan ese arma Porque ya digo Agarra a los enemigos Los cambian de sitio Y es como Le estaba pegando Yo también Me lo has quitado De delante Ahora ya no le puedo pegar Le estamos haciendo Menos daño A la gente El baile este Lo daban en un evento Hace Un par de años A lo mejor ya Pero es el mejor Y mientras sigue sonando La música de Eggman Que siempre es bueno Dios no se une nadie Puede que la hayamos fastidiado Habernos salido antes Solo nos va a dar tiempo A hacerla una vez más Pero Ea No fue la decisión correcta Teníamos que haber continuado Pero Falec nos la podía haber liado El Deus Ángel O como se llame Podría habernos aliado También El jefe del final Así que a lo mejor Podríamos haber palmao Todo el mundo Que tienen algunos ataques Bastante injustos Que estunea a la gente Y les tira las Las ramas Esas Así que pues Una Putada Eso que acaba de aparecer Cuando he intentado De por ahí Hacer el mismo baile Que nosotros Es que no tiene el baile Hay una opción Que si pinchas En el menú de pausa A una persona Puedes imitar El baile que estén haciendo O el movimiento Que estén haciendo Hay alguna prevención Por morir Si muere todo el mundo Y no tienen monatomizers La gente para revivirles Ya está La misión fallida Solamente Tienen cada persona Cinco monatomizers Para poder utilizar Bueno Al final No he podido imitar Eh mira Se está uniendo gente Con el mismo traje Que el otro Se da un traje nuevo A lo mejor Y en algunos jefes Se puede llegar a morir Mucho 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 Y ya digo Han llegado a ocasiones En las que Nos hemos quedado Todos los grupos Sin monatomizers Y se ha liado Pardísima También Hay que sincronizarse Entre 12 personas Porque a veces Os habréis fijado Que muere una persona Y cinco personas Tiran monatomizers Y venga Como si fuera gratis Como tarda un tiempo Como tarda un tiempo En la animación De tirar el monatomizer A que reviva El que lo quieres revivir A veces Empiezan a tirar La gente Venga Y se gastan Cinco o seis monatomizers Para una sola persona Que eso Ocurre muchísimo Y luego al final Se gastan los monatomizers Y no sabes por qué Tenemos gunner Tenemos hunter Y es nivel 29 ya Este que es hunter También Pero utiliza Weir el lance No cuenta Las pistolitas Son entretenidas De usar El gunner Que está por ahí Haciendo matrix No tengo el ataque Es en el que vas Para adelante Se pone en la gente Pero la cosa Cuesta Pero no es común Que la gente muera O si Depende Si la gente Tiene buenas armaduras Y eso Hay gente Que no muere Casi nunca Pero Te hace falta Buena equipación Para no morir En Estrahar En Estrahar Si que es más fácil Morir Contra ciertos jefes Hay algunos jefes Que te lo Meas Pero Si que hay algunos enemigos Que tienen su dificultad Y hay gente Y si que hay partidas En las que la gente Se muere más A cual Tenía Para sentarme Joder Ah claro Ya sé por qué No veo lo de sentarme Porque está aquí Todo esto es un servidor global O va por zonas Es un servidor global Pero hay como Como servidores Hay una lista de servidores Que se llaman Naves Sips En inglés Y la gente Se mete Los ingleses Y españoles Y etc Se mete en el 2 Así que Eso Pero en realidad Japón es el servidor Lo hemos activado Con 7 Preferiría que no Pero bueno Al final Quedan 2 minutos Para que termine el evento Así que No podemos esperar Mucho más tiempo Pero podríamos haber esperado Hasta el límite de tiempo Para que entre Toda la gente posible Eh ¿Qué le vamos a hacer? Vamos para allá Al final Tenemos que haber completado La misión de 5 personas Si hubiéramos podido Pero si hubiéramos muerto No hubiéramos podido Era experiencia igualmente No ha sido La mejor decisión No estamos todos Los que somos Pero somos todos Los que estamos O al revés Ouch, ouch, ouch Me ha hecho el combo ¿Queda alguien? Nah Ya no Hay otro Bowser Por ahí También ha hecho el mismo ataque Que hago yo O eso es el pájaro Que creo que es un ataque Muy parecido Y se nos ha muerto Ah mira Si que hay otro Bowser Mira lo de nivel 28 Lleva la Giel Pero se ha muerto Ouch Vale Lo ha revivido otra persona A mi me han atropellado Cuando intentaba revivir También pasa eso Cuando estás queriendo revivir Te quedas vendido Te pueden atacar Y no puedes hacer nada Para evitarlo Que son los jefes Siempre mola Cuando la gente Se pone a revivir Inmediatamente Va a haber que revivirlos Porque sabes que viene Un ataque del jefe Y les matan No quiero hacer este ataque Pero me podemos spamearlo Sin querer Quería hacer este Quita más Pero bueno Revive uno Y mueren tres Eso pasa Gastan cinco monatomices Para revivir a uno Y luego mueren varios Por haber revivido Eso ocurre mucho 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 Tengo que pillar mejor el tiempo No estoy haciendo los ataques Justo a tiempo En la mayoría de las veces Muerto Muerto Matamos siete Con siete podemos Luego tengo también Más puntos de habilidad Que me están dando Pero como no estamos Vamos a romperle las patejas Para ver si podemos hacer que Baje la cabeza Que la cabeza es el punto débil Bueno la cabeza Es un tren Es un dragón hecho con tres trenes O cinco trenes Por si no ha quedado claro Y los puntos luminosos Y los puntos luminosos es el punto débil Tienes que irlos rompiendo Pero ahora que estamos menos personas Durará un poco más el jefe Que antes apenas se ha podido apreciar Es el monstruo del transporte público La pesadilla de tener que meterse en el metro en Japón Ok Otro muerto A lo mejor si me curo No pasa nada tampoco Tengo la vida Solamente regular Me encanta poder hacer sista después de ese ataque Es útil cuando estamos todos ahí metiéndole al mismo Y es un buen ataque Para ser uno de los primeros que te dan Creo que es el primer ataque que te dan con el arma Pero entonces hay que cargarlo A lo mejor hay una variedad que cargue menos tiempo Ay mi arma envenena De vez en cuando estoy envenenando a los enemigos Luego tendré que mirar a ver Cuáles son los mejores ataques con botas Porque siempre hay algunos ataques que quieras que no Son mejores que otros Uh lanza No ves a muchos hunters utilizando la lanza Usualmente se dedican a espada y poco más Tengo el map disponible Me lo guardaré para el jefe final Que estamos pocos Marxiv está A ver Falex me meteré contigo Que es lo peor que puede pasar Au 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 Eso entre Para empezar Pero es que hay enemigos a mi lado Que me estoy Que estoy ignorando Creo que voy a tirar el mag Luego utilizaré la cosa que no debería tener Para au au Superar esto rápido Mi vida ¿Dónde se ha ido? Vale Creo que Falex Ya está Ahora falta el otro Este tío es un jefe que aparece solamente en el modo historia Puede soltar algún drop interesante a lo mejor No en difícil Claro pero Esta misión es interesante Ojalá estuviera jugando en el máximo nivel Y ahora Vamos a hacer cosas injustas Porque no debería poder tener este ataque Pero lo tengo Pero me da igual Luchatela Vamos No tienes huevos De hecho Ah no Que tal que lo habían matado ya a alguien Tengo que sustituirle el color Ah no tengo la curación Me van a matar A esta Forma Ah acércate No eso no es acercarse Eso no es acercarse Ah Me mataron a la forma esta especial ¿Qué le vamos a hacer? Porque no tengo puestas las habilidades Hombre Cuántos muertos He usado los chetos Pero no los he usado bien Porque Au Porque no tengo puesto A esa forma Puede autocurarse Pero no lo tengo equipado Vale Se ha muerto de todas formas Hey discos Discos me gusta Y nada más Realmente Una lanzamisiles especial Unas botas especiales A ver que dan Y grinders a montones Que ya tengo Nada más en falta Te dan Te dan a granel Los grinders No van a faltar nunca Casi nunca Si gastas mucho Puede que sí Pero no Nunca son un problema Vale Ahora sí podemos continuar Con lo que estábamos haciendo Que ya ni me acuerdo Qué era Pero buen trabajo Ikatori y gente Me están dando nuevas misiones Hemos subido varios niveles Todo el mundo Eso está bien Ahora Voy a ver Qué armas me han dado Al final Solo hemos hecho Tres veces Por haberme salido De esa Pero pensaba Que podríamos unirnos Rápidamente Tecker Tengo dos botas Por aquí Identifícame las dos A ver qué tienen Y de Tecni Y de Elementos ¿Sabes qué? De luz No tengo aún Gracias por donar Un bit Sin cune Sin cune ¿Se dice así? Un bit Fantástico Ya estamos más cerca De poder pagarme Un viaje a la luna De estos privados Maravilloso Cuatro elementos Cuéntame más Es pirita Es pp Dex Es Dex No sé qué estoy pensando Tiene Look Rise Tiene No gran cosa Tiene 10 a todas las habilidades Pero no es mucho Y esta otra Tiene Power 3 Esta casi es mejor Y Lucky 2 Más porcentaje De que te suelten Objetos raros 7% Y son ¿Cuánto daño? Estas son Feísimas Bueno Que sí Si a lo mejor Ni las uso ¿Cuánto daño tienen? 5 6 7 Contra 4 3 3 Y 2 70 No son buenas armas Si supiera pronunciarlo Te diría Si está bien Vale Capa Eso es bueno Pues entonces Será ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se escribe? Así que eso Ahora el caso es que nos ha unido un tío extraño Y está en el grupo ahora metido Así porque sí Pero ¿Por dónde nos habíamos quedado? Porque no me acuerdo por dónde nos habíamos quedado Vamos a mirarlo Misiones ¿Qué pijo estamos haciendo? La subpaleta Tenemos que ir al desierto Y tenemos que ir al desierto Básicamente tenemos que ir al desierto Para aumentar que nuestro máximo nivel sea 30 Que ya probablemente hayas llegado al Nos quedamos al mejor Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Ya me he vuelto a orientar Pues al desierto nos toca ir Pero antes creo que tengo el inventario Bastante lleno Voy a Tirar esto a la mierda Porque no me vale de nada Fuera las armas viejas Usualmente las venderías en la tienda Pero como no me van a dar una cantidad de dinero Que me valga para nada Literalmente las descarto Están ocupando espacio Fuera Ya está Vamos al desierto Aunque tenemos a un tío acoplado Lo siento mucho Pero es que eres un tío acoplado random Hunter Fighter Es una combinación clásica Adiós tío random Hecho Podemos Porque no se ha salido del equipo Usualmente cuando haces una misión de emergencia Y te metes a algún equipo Al terminar la misión de emergencia Te sales del equipo Pero se ha quedado Se ha quedado ahí en el lobby Y ya dando vueltas Misiones Desierto Vamos para allá En difícil Y así conseguimos La Extensión de clases Extensión del nivel Y extensión de las subpaletas Con objetos que nos van a dar en el desierto A todo el mundo aquí Así que al desierto A Dushia Perdona Lilipa ¿A qué estoy pensando? Lilipa Míralo ahí Planeta desértico Porque por supuesto Que es el planeta solo desértico Planetas con solamente un clima Ya tengo botas nuevas Y no sé de qué elemento eran Ah, eléctricos Mira, justo la electricidad Es lo que hace más daño en el desierto Y la luz Por lo general siempre va a haber darkers Y la luz siempre va a ser una buena cosa Que tener en tus En tus En tus armas Si no sabes de qué hacerte un arma Y no tienes dinero para hacerte un set de elemental Un set de cada Un set de arcoiris De un arma de cada color De cada tipo Hazte un arma de luz Ante la duda Hazte un arma de luz Que te va a valer Para casi todos los mapas Siempre va a haber darkers Y quitarles más vida es bueno Y podría haber comprado discos Para alimentar a mi mag Pero prefiero que pase hambre Así que vamos para allá Necesito nuevas técnicas Para las botas Nada más que estoy haciendo las tres mismas Porque no tengo otras Tenemos que matar a unos cuantos Spardan Que van a aparecer No te creas que aparecen muchos Nuestra meta es matar enemigos robóticos Y el problema del desierto Es que la mayoría de los enemigos Son darkers Anda, mira Enemigos robóticos Spardan Qué curioso Vale Si lo llego a saber Lo digo antes Pero lo he dicho al principio Así que nada Eso es bueno para nosotros Y nuestros intereses A coger cosas del suelo Pero ya digo El problema Míralo La mayoría de los enemigos Suelen ser darkers En este mapa Siempre, siempre Así que Este mapa Al final Lo que se acaba volviendo Es buscar a los puñeteros Robots Porque los darkers No te dan El objeto que buscamos Solamente los robots Y al final Acabas dándome vueltas Que un tonto En el desierto El desierto Fue un mapa De cuando lo hicieron Apenas habían hecho Porque como este mapa Estaba en la beta Apenas había enemigos Robóticos Creados No los habían creado aún Y en otros mapas Posteriores Sé que metieron más robots Pero metieron Darkers Y ya está Mira hay gente picando Le animaré Si encuentro Vamos Pica Pica mejor Vamos Pica Este está farmeando Para conseguir Anillos Luego explicaré Lo que son los anillos Pero el caso es que Habéis encontrado algún robot Ir a matar robots Matad los robots Que veáis No os preocupéis Cada uno por nuestra cuenta Ups Estúpido cactus Me ha parado el ataque Ir matando por ahí No os preocupéis Pero es difícil Que aparezcan robots De hecho aquí no había nada Nada Esto va a ser Sin estresarse Sin prisas Los robots Aparecen cuando quieren No puedes forzarles Anda mira robots No lo puedo creer Objetos Necesarios En la segunda zona Con un poco de suerte Hay más robots Pero no lo garantizo Y sí Puedes pescar en el desierto En la arena Son darkers Estos enemigos Tienen una Curiosidad Su punto débil Está en la espalda Si no lo sabes Nunca le vas a quitar Mucha vida a estos enemigos Tienes que pegarles En la colleja Para quitarles la vida Si no tienen Muchísima defensa Y al principio Del juego Les quitas unos Ahora como tenemos Mejores armas Pero en normal Cuando entras por primera vez Al desierto Les quitas uno A esos enemigos Y te puedes tirar Media hora Para matarlos Tienes que pegarles En la cepa En la oreja Y aquí estamos Los huevos Estos no los estoy cogiendo Porque son las mascóticas Estas que tiene El summoner Si no voy a usar summoner Es tontería Hay distintos tipos De mascotas Igual que distintos tipos De armas Ese arma Esa mascota Que lleva ahora mismo El pollo Es como para matar jefes Se supone El perrete Para matar grupos De enemigos normales Y luego hay un montón Más de tipos Pero bueno Y otro que se centra Más en magias Pero el summoner Se supone que es una clase Mixta de las tres cosas Aunque lo hacen Las mascotas Todo Uno Nada Seguir buscando Si es que esto Mira Es un desierto Estratos El NPC de los héroes Quiere ayuda Ya está Cuenta Abajo equipo Uh disco Hoy vas a comer mag Salvo que es un disco Que puedo utilizar Así que a lo mejor Lo siento mag Te quedas sin comer ¿En qué momento entran Los casinos y la lotería? Los casinos y la lotería ¿Ves? Ahí he quitado unos Entran cuando Queremos sacar algo del casino No me hace falta nada del casino Y nunca me hace falta Casi nada del casino Pero está ahí Lo que pasa es que Meten muchas cosas Que luego a lo mejor Utilizan O a lo mejor no Eh aquí hay robots 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 Y va a romper la cáscara esta Pero si no la rompo Siguen spawneando Va a ser mejor no romperla Pero se han quedado aquí dentro Ups Sin querer Hubiera spawneado A lo mejor uno o dos más Si no lo hubiera roto Eso ha sido Un desliz A lo mejor En lugar de venir al desierto Podría haber sido listo Y haber ido A las minas subterráneas Que están en el mismo planeta Y también están los enemigos Que nos hacen falta Pero eh Ah vale Esto si que no me hace falta Esto tal vez Razan no está mal Mag Toma Un disco para ti Toma una técnica de pistolas Que no uso Darkers Que sorpresa Esta técnica va a ser la que voy a spamear casi todo el rato Porque es la mejor para matar grupos de enemigos Pequeños Hay algunos cajas amarillas que no estoy cogiendo Porque arriba se ve que es Y esto es un cristal de meseta Que es un objeto básicamente inútil Que introdujeron Que te puede soltar todo el mundo También es de las espadas Lo voy a aprender Las técnicas también tienen requisitos de nivel Para poder aprenderlas De nivel no De 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 Como las armas Así que no puedes ponerte las armas Con el máximo nivel Directamente Las técnicas Quiero decir Si tienes otro personaje Y te guardas las técnicas de máximo nivel No las vas a poder aprender con el personaje nuevo Porque tiene requisito también de estadísticas Ahora No se tarda mucho en llegar a Cumplir Esos requisitos Así que si tienes otro personaje Y te guardas alguna técnica Eventualmente te será útil ¿Ves? Esta técnica ya sí que es para el mag Por fin puedes empezar a comer Ay mag Madre mía Cuánto tiempo Qué recuerdos Cuando comías Y eso Que te cbe 100 niveles Y luego te has quedado a dos velas Ey Eso son gente No son Spartan Que es lo que necesitamos Pero son enemigos de Lilipa Así que también por lo menos Nos suelta una de las dos cosas Que buscamos Ok Oh vale Nos están soltando bastante de esto A ver si se completa la misión No está completada aún Cuánto más me hace falta No hemos matado a 10 enemigos de estos ¿Qué está pasando aquí? Sí está completado Vale Vale Pero no había visto el aviso De que lo había completado Ahora nos falta matar a un Spartan más En mi caso Y ya está Solo hace falta matar 5 Y solamente nos han salido 4 Uh Hifoye Hifoye siempre es bueno Hifoye es la clave de todo Hifoye era literalmente Mi técnica favorita En el Fanta Star Online original Me faltan 3 Spartan A mí me falta uno nada más Pero Digo De las cosas de coger del suelo Pero bueno 3 3-1 Aunque solamente el límite era 5 Tardaremos en que nos salgan Voy a buscar a Spartan por ahí Y no los voy a matar Ah Bueno Hay que ayudar a Light Otro NPC Mira que hay Spargun Que no son Spartan Pero se parece También hacen recolores de enemigos No pero sí Al final del episodio 4 Metieron unos enemigos nuevos Más fuertes Que eran básicamente Recolores de enemigos viejos Les cambiaba alguna parte Del diseño No eran realmente recolor Recolor Pero un poco sí Pero en realidad no son recolores Los Spargun Tienen pistolas Encima de montadas Y te disparan desde lejos Los Spar dan Solamente tragan cuerpo a cuerpo Bueno ¿Cuántos Spargun hay allí? Esto es comida palma Alimentado Ahora ya no tiene hambre Hecho Pero no había ningún Spar dan En todo eso Así que hay que seguir buscando Aunque aún no hemos encontrado La salida del mapa Así que Había que seguir buscando Cristal de meseta Esquivar a esa cosa de ahí Misiones aleatorias En los mapas libres Te pueden aparecer Un montón de cosas aleatorias De hecho Aquí puede aparecer un jefe Que no deberíamos enfrentarnos Hasta bastante después Más comida para el map Ey Mi última parte de Spar dan Aquí han aparecido Spar dan Pero lo estaba matando Otra gente Mierda He cogido una de más Luego voy a tener objetos En el inventario Ocupando espacio Tontunamente Esto no me hace falta Esto tampoco Al final tengo 5 objetos Más de Lilipa De los que debería Y uno más Esto luego Es que como se va a quedar En el inventario Voy a hacer limpieza De inventario Anda ¿No juegas al LOL? No Ya desde hace años ¿Se ha descartado o no se ha descartado? Me da igual Que yo ya tengo las misiones completadas Tenéis todas las misiones completadas Si no seguimos buscando Aunque bueno Hay que buscar la salida Pero no estará muy lejos ¿Quién lleva a Finn en su equipo? Mira ese Lleva dos NPCs Y uno de ellos es a Finn ¿Quién lleva a Finn en su equipo? Nadie lleva a Finn en su equipo Está loco No sabe lo que hace Uh, comida para el mag Ya está esa misión Pues vamos a reando La salida va a estar aquí A la mano izquierda Bueno, seguro Es que No es difícil de ver Vamos al jefe Ir tirando Pero es que a punto de subir Llevará a Finn Porque hay misiones De ir con a Finn A todos los nuevos planetas Eso es verdad Los NPCs te dan misiones Y muchos de los NPCs He ignorado Y no estoy haciendo sus misiones Pero algunos NPCs Te dicen que los lleves A ver los nuevos planetas Y cosas por el estilo Y te dan experiencia Y tontunas Pero la experiencia Que te dan Tampoco es una gran cosa Si te quieres poner A hacer las misiones De todos los NPCs Te puedes morir Yo creo que no he hecho La de todos los NPCs Con ningún personaje nunca Porque son muchas Y todo el mundo Te pide hacer Muchísimas tonterías Y dices Tardo menos Metiéndome en misiones De emergencia Y metiéndome en otras cosas Pero a veces Si que te piden Hacer esas misiones Para darte Recompensas más importantes Pero rara vez Así que a Finn Paso de él Voy a subir De nivelcillo Y eso es bueno Y de hecho Vamos a desbloquear Ya el nivel 30 En adelante Vamos gente ¿Cuántas horas En total llevarás? No tengo Ni idea Pero muchas 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 En plan Cuatro cifras Así que eso Creo Luego lo tengo que mirar Mag Ataca Podría transformarme Pero está un poco feo Este enemigo Pegarle en la cara Quita ligeramente más Pero la estrategia buena Por cierto Aparecen dos Porque son solo semi jefes Es romper Las cosas estas Que sacan Por aquí Porque cuando lo haces Se quedan Se quedan Vendidos Pero no Los hemos roto Todos Cuando rompamos Todos los Tentáculos Esos que salen Del suelo Se queda Con el punto débil Visible ¡Ay Dios! Y no hay que acercarse Cuando se entierra Pero es que no lo había visto Estaba mirando al otro Esto puede que me mate El abrazo del oso Nah Media vida También equiparme Tres quejas de armadura En lugar de solo dos También ayuda Hemos matado a uno ¿El otro se ha quedado Con el punto débil Disponible o qué? No Quiero mostrarlo Del punto débil Ahora Ahora hay que Ponerse a matar A todo esto Que está sacando Eso es Se queda con La panza Visible Y después Le quita bastante Más vida Y ahora Cuando caiga A lo mejor Me pega una Golpe Ah, no Este no Qué lástima Imaginaos Yo te haría más Por la escena No tiene tanto nivel Este enemigo No es como el otro Que estaba a nivel 40 No me fijas Qué nivel tenía A lo mejor Treinta y pico Ese ataque Me solía matar De una En ciertas dificultades Pero bueno También depende De la vida que tengas Y la defensa Ahora tengo Hunter de secundaria Ahora tengo más defensa Hunter es la clase Más defensiva Que hay Así que a lo mejor Ahora me empiezan A quitar menos vida Ahora que está subiendo De niveles Nivel 27 No está mal Mi mag todavía No tiene hambre Ahora ya lo estoy Cebando Y Misiones completadas Vamos a Recibir Las recompensas Y ahora a ver Qué nos piden En el astarte De hacer Porque hemos pasado De la astarte Un poco Últimamente Y que vuelva El carnaval Licencia de la subpaleta Ahora tengo más huecos Para equipar Tontunas Que probablemente No utilice más que tres Pero bueno Y más de nivel 30 Disponible Fantástico Aunque no hemos llegado A 30 Pero bueno Siguiente Podríamos hacer Lo del support partner Podríamos hacer Realmente Ahora mismo Coffee No tiene nada Nuevo De verdad Que necesitemos Ya que ahora se activan Usualmente había que hablar Con Coffee Para desbloquear Cada uno De los nuevos escenarios Tenías que hacer Tres misiones Para Coffee Para ir al Para ir al Volcán Tres misiones Para Coffee Para ir al Desierto Y etc Porque luego Hay más partidas Que no hemos visto aún Vale Vamos a hablar Con Astarte No sé cómo iba Estoy haciendo bingo ¿Qué estamos haciendo En el Arroad? No quería preguntarte esto Lección regular Volcán Y desierto ¿Qué me falta por hacer? Está en Japón Es maravilloso Hemos ido al volcán Y hemos ido al desierto Pero es muy probable Que las exigencias Que me pida Sea hacer las misiones No las libres Sino las intermedias Las misiones cortas Si he jugado al WoW ¿Crees que es una buena opción Para jugar? Es bastante distinto Al WoW El combate Este es más Activo Que en el WoW Es bastante distinto O sea Las mecánicas Te las aprenderás rápido Porque ya has jugado A otro juego Que no te va a costar Aprender a jugar A este Pero El sistema de combate Es diferente No es No sé A lo mejor Hay que hacer menos Planificación En este juego Para el combate Es más reaccionar En el momento A lo que está ocurriendo Más Cosas en el momento He hecho otra misión Para Saga Y no me he dado cuenta Más esquivar Y esas cosas En lugar de curarse Tanquear Tanquear Hay pocas opciones Para tanquear Como en otros juegos Si que se puede En otros RPGs Masivos Haz alguna misión Con botas Vale Hecho ¿Qué me pides Para seguir entrenando Con las botas? Mata a Curonites Los Curonites No recuerdo En qué mapa estaban Curon Curon Ah claro En Curon Fijo Joder Hay un planeta Llamado Curon Y los enemigos Son Curonites No hemos llegado A ver ese mapa Todavía Es básicamente Un mapa Es un planeta Que es japonés medieval Es el típico planeta Que existe De toda la vida Que es Básicamente Japón medieval Pero con Demonios Japón medieval Que ya veremos Eventualmente Porque por supuesto Que lo hay No sé Qué es lo que me pide Astarte No os voy a mentir A ver si tengo Las descripciones Por aquí De las roas Me va a decir Lo mismo Que ya me están diciendo ¿Qué será esto? Hay samuráis Hay samuráis Demonios Raros Más o menos Pues ante la duda Vamos a ver Que nos pide Coffee Y ya está Nos pide Hacer lo del Partner Machinery Pero esto No sé si tengo espacio Ah, por qué no Voy a coger La misión Del Support Partner Que veremos lo que es Que es otra mecánica Nueva también Y hace alguna Misión de entrenamiento Para que me dé Una armadura Que es bastante mala Ok Y que realmente No me hace falta Para nada Seguramente esto Tengo que hacerlo yo Solo Ok, el entrenamiento Está completado Porque ya hice el entrenamiento Del tutorial Fantástico Me han dado experiencia Gratis Ahora Para conseguir Lo del Support Partner Tengo que Hablar con Astarte Que es la tía Del Arxroad Podrías en el Traducirlo Con la cámara Y el Google Translator Eh No Seguramente me pida Hacer otras misiones En lugar de esta Este es el procedimiento Para otorgar Un Compañero de apoyo Un Support Partner Que ahora veremos Lo que es Que es como los Partner Machinery Que había en el Fantastic Star Universe Decirte todo esto Oralmente Llevaría mucho tiempo Así que he preparado Una guía más detallada Así que por favor Mira esto Los Support Partner Son Personajes que están aquí Para ayudarte En tus batallas O con los O con las Peticiones De cliente Con las misiones Su característica especial Es que sus cuerpos Son pequeños Son mini-josh Son literalmente mini-josh Los compañeros estos Pueden hacer Misiones para ti Solamente las de Recolecta Pero pueden hacer Misiones para ti Bla 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 Puedes personalizarlos Como si fuera un personaje Porque literalmente Es un personaje Pero tú lo personalizas Y ya está Justo como los compañeros O los personajes De los amigos Puedes Invitarlos a las misiones Para que los maneje La CPU Ya está Buen trabajo La guía está completa Ahora cuento contigo He completado la misión Me dan Un objeto Que tienes que colocar En tu habitación No sé dónde lo he metido No me lo han dado Ah, porque me lo da Kofi Perdón Y puedes personalizar A tu propio compañero Mini-josh Pero no lo voy a hacer ahora Porque tendría que personalizar A otro personaje Y eso lleva un tiempo Sin embargo Subo de nivel la subclase Lo cual no está mal Es un Un compañero Que luego al final No acabas utilizando nunca Y se queda ahí muerto de risa Así que eso siempre mola Mientras tanto Nos hemos quedado Sin cosas Por hacer de Kofi Así que tenemos libertad Tenemos dos opciones Para terminar hoy Podemos hacer Una misión De las limitadas De estas Que te dan más experiencia O podemos Explorar el siguiente La tundra El siguiente mapa De exploración libre Que es la tundra O los túneles O el cielo El continente del cielo O las ruinas O santum O la costa Anda Creo que hay un mapa menos En... Ah no Perdón Es que el otro mapa O Quarry Digo hay un mapa menos en Lipa Que los demás No O Quarry O Sibet O Sibet O Sironia Que es lo de los Kuroites Esos O la instalación Que también está en el planeta ese De agua O Haro Harkotan Que también está en lo de Japón O Tokio O Las Vegas O El Bosque Encantado Que hasta que no tengamos nivel 65 No podremos Creo que lo mejor sería meternos a una misión diaria Cada día Como tienen tantas misiones así genéricas Ponen misiones diarias Para que la gente se meta más a hacer estas misiones Porque te dan mejores recompensas Así que The Power Blade Ha vuelto a quedarse en la conexión Hacer a Teddy Una mini Chie El problema es que Si me quedo a hacer otro mini personaje Para que me acompañe en las misiones Que no lo vamos a invitar seguramente a ninguna Hay que gastarse también dinero para las personalizaciones Si no me apetece Si quieres hacer alguna cosa Medianamente elaborada Dices Ay pues me gustaría que llevara este traje Vale Dame dinero Y para comprarte el ticket Para ponerse el trajecito Y uff No déjalo Luego si eso Yo creo que deberíamos hacer esta misión Pero el caso es que se nos ha ido Power Blade Esta pieza de armadura que lleva Es bastante buena para bajos niveles El rayo ese que tiene en la espalda Es una pieza de armadura Es bastante bastante buena Lleva las mismas botas que llevaba yo antes Pero bueno Hay ciertas armaduras que son buenas Porque tienen combo Tienen set de armaduras Y te equipa pares armaduras a la vez Es bueno Vamos a volverle a invitar Y hacemos la partida esa Y seguramente ya lo dejé por hoy Que por hoy ya vale A ver si para otro día A lo mejor los fines de semana Puede que haga esto por ahora Pero el fin de semana que viene Es el evento de Overwatch Así que el fin de semana que viene Es el fin de semana gratuito de Overwatch Mi plan para los live stream por ahora Va a ser mañana Volveremos a hacer Dynasty Warriors 8 A ver si terminamos la historia de Wu Y luego ya haremos más cosas No lo sé Improvisaremos Misión diaria En difícil A ver si se une bastante gente Porque esta es una misión De hasta 12 personas Esta misión era una misión De emergencia en su día Pero la han puesto ahora Como misión limitada De hecho Esta misión creo que es la que tiene El Gal Griffon al final Creo Que el Gal Griffon era un jefe Del Phantasy Star Online original Y si no Minecraft Si podemos hacer Minecraft siempre Estamos solamente nosotros Puede que me haya Anticipado mucho Al decir Vamos a hacer esta misión aquí Los tres Los enemigos van a tener nivel 40 Pasa lo mismo Los enemigos tienen mucho nivel Nos van a dar menos experiencia Por tener menos Hombre La diferencia A lo mejor De porais Le dan la experiencia normal Porque hay menos de 10 niveles De diferencia Entre los enemigos y él Así que él subirá más rápido Que nosotros No sé si va a entrar gente Podemos intentar hacer la misión En la tres Pero puede que sea un poco complicada Podemos intentarlo Que es lo peor que puede pasar Yo tengo el mag Que está roto ahora mismo Y luego lo subiré a nivel 200 Y no me causará ningún Cargo de conciencia Además Vamos por lo menos para abajo A ver si se une alguien Y si no se une nadie Pues lo intentamos hacer Y me gustaría comprobar Si es de verdad La misión que yo pienso Que es O no lo es No, no es la misión Que yo pensaba que era Esta misión es Más complicada Incluso Esta misión Son jefes Jefe Tras jefe Tras jefe Tras jefe Si os fijáis En el mapa Es un pasillo Es un pasillo Con enemigos Jefe Tras de transporte A otra área distinta Pasillo de enemigos Jefe Y son jefes Bastante importantes Son jefes Bastante sustanciales Van a aparecer Jefes Del modo ultimate Aunque Menos dificultad Claro Porque estamos en difícil solamente ¿Estás jugando con subs? Sí, estoy jugando Con quien sea ¿Quieres quien te ha echado una mano? Pero ¿Con qué nivel tienes? ¿Qué personaje? ¿No tienes ningún personaje de nivel bajo Barra medio? Porque O sea A lo mejor lo podríamos hacer Pero las muertes Se van a suceder Tengo uno de nivel 40 Nivel 40 Perfecto Estamos en difícil solamente ahora mismo O sea Que nivel 40 Es justo el límite Del difícil Tengo uno de 50 Si eso Uniros Si queréis Esta misión está pensada Para 12 personas Pero si Tenemos un nivel de más La gente Se hace O sea Las partidas Te las puedes hacer tú solo Si quieres Te va a costar más tiempo Eso sí Pero como por poder Se puede Ahora el problema es Intentar no morirse mucho Pero si os metéis los dos Con 40 Y nivel 50 Te sobra Con 5 personas Nos lo hacemos Sobraos Eso lo digo ahora Pero ya veremos Por cierto Mag Hace mucho que no te estoy dando alimento Toma Cosas Y ponerme esto Para quitar con Con ese ataque No vale con T-Attack Me tenéis agregado Por el Vise Dio No me acuerdo si te tengo agregado O no te tengo agregado En el juego A mi no Pues estamos En que bloque estamos A ver Si te metes en la misión De Del mundo Envuelto en las sombras En difícil Y le das a todos los bloques Seguramente te unas a nosotros Y ya te agrego aquí Porque no hay más gente Jugando a esta partida 25 ¿Qué es 25? Ah nivel 25 ¿Qué pasa con 25? Porque como ahora mete la gente En cualquier bloque Es muy probable Que te meta Con nosotros Seremos los únicos Haciendo esta misión Ahora mismo La gente Las misiones diarias Suele hacérselas En la máxima dificultad Bloque 25 creo ¿Dónde lo pone? ¿No lo pone? A lo mejor Lo puedo mirar En algún menú ¿Qué tal es la curva La curva de dificultad Para empezar desde cero? Subir de nivel Al principio Es muy fácil Donde puede haber Algo de dificultad Suele ser En O si juegas Tú solo En algún momento O si juegas Se nos ha oído Un Braver No sé si eres tú O no 45 de nivel En Friendly sale Ah vale Estamos en el bloque 25 Río Madón ¿Eres Visediu? Igual necesito un minuto Bueno Nos podemos esperar De todas formas Mamma Mamma Mamba Blanca Si que es Aokage Pero vamos a esperar A que se une Espero que el tipo este No le dé El nivel 45 Te acostumbras rápido Parece algo complicado Los menús Es tocarle Esto es como a todo Hay que ensuciarse las manos Para aprender las cosas Generalmente Pero no es difícil De aprender Curiosidad ¿Qué clases? Uh se está uniendo Más gente de repente Pensaba que no se iba A unir nadie Es Braver Hunter Es una combinación Bastante poco arriesgada Tiene los GIE Porque por supuesto Personajes secundarios Vas a ver todo el mundo Con estas armaduras Es lo más típico Cuando Porque son de las mejores De nivel bajo Que se pueden equipar Sin mucho requisito Y eso Es un héroe De nivel 27 Porque héroes Claro que sí Al final Si que se está uniendo gente Pensaba que es que No iba a haber nadie Para meterse a esto Si te unes rápido Me dices quién eres tú Y te añado también Intenta unirte en difícil A ver si te meten En el mismo grupo Como no estamos 12 Aún cabe la posibilidad Tenemos un force Y ahora la misión esta Se va a hacer súper rápido Pero esta misión es buena Da mucha mucha experiencia Porque es básicamente Una misión de emergencia Que puedes repetir Durante todo el día Si estás Si estás queriendo Conseguir nivel rápido Lo más rápido Y fácil Es hacer las misiones diarias Siempre hay alguna misión diaria Las cuartas Generalmente Las últimas que están Que son misiones antiguas De emergencia Que han puesto como misiones diarias Y ya está Para repetir las veces que quieras Inicia en sí Estoy tardando mucho No depende de mí Ya le han dado la gente De todas formas Se han Se han Se han abalanzado Pero bueno Luego Si eso Te puedes unir Pero no creo que dure Mucho más el live stream No quiero alargarlo Luego una exageración Que luego subir el vídeo Tarda un huevaco Pero bueno Como introducción Ya hemos visto Más o menos el principio Lo que pasa es que quiero Ya digo Cambiar luego A la clase Secundaria Ponerme la de primaria Ahí me ha aspirado El tribus Usemos objetos Mientras estamos atacando Que es lo peor que puede pasar Estos jefes Los metieron En nivel ultimate Con nivel 80 Pero los han adaptado Para tener menos nivel Esta misión No recuerdo En qué momento salió A lo mejor En una época En la que no estaba jugando Pero esta misión Solo la he visto una vez En realidad Y ya Cuando son diarias No de emergencia Pero es esto Matar jefes Súper rápido Y al lío Lo cual es Bastante experiencia Y esto es El desierto Pero en ultimate Pero en difícil esta vez He hecho 4000 de experiencia Tampoco da tanto Pero claro La experiencia no tiene nada que ver La que te dan En nivel de dificultad Normal o difícil Con la del máximo nivel de dificultad Que te dan varias decenas De miles de experiencia A cada enemigo Pero también Te cuesta un millón De experiencia mínimo Subir de nivel O sea que Los números No tienen nada que ver Por dios Le llegaré a pegar Una hostia a este enemigo Yuhu Dos o tres Pero Hay gente con más nivel Le está quitando bastante Niveles para todos Luego lo que más mola jugar Es el modo challenge Y esto es Las cuevas en ultimate Que cambian los colores Y el diseño Uuuh Ese dragón Ah si Ya recuerdo Cual es ese dragón Es que al ultimate No he jugado casi Al juego esto Lo he jugado En rachas Hay meses que no juego nada Y hay meses que juego un montón Pero el caso es que al final Siempre acabo volviendo Cuando ya estamos con más gente De más nivel No es nada complicado Eso no Quieto Está tirando cositas Me resulta tan raro Que estos enemigos Tengan tan poca vida Porque como estoy acostumbrado En el máximo nivel de dificultad Que tienen un puñado y medio Lo que hicieron es trajar Los enemigos suben La cantidad de vida Ataque y defensa Que tienen De forma lineal Pero en extrajar Dijeron Vamos a poner el triple de vida A todos los enemigos Y ya está A ver que pasa Y entonces Los máximos niveles de dificultad Los cometes Se hicieron mucho más largos Un momento ¿Puedo cargar el ataque? Ah no Y digo Y mantenerlo cargado Si esquivo Pero ya está Este es el final de la misión En matar a estos dos Estoy acostumbrado Que los combates Vayan a durar mucho más Y cortando una más que 7 Esto está ya hecho Está ventilado También tenemos un héroe Y tenemos gente De más nivel Pero Recuerdo estas misiones Más difíciles Por hacerlos en más dificultad Claro Que la vida de los enemigos La subieron Una barbaridad Y cualquier error Que cometías Se pagaba caro Ahora no Porque los combates Durán un segundo Cosas Nada Nada que me interese De verdad Uh un disco Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Pensad que íbamos a tardar más Podemos hacer alguna misión más Esto ha durado mucho menos De lo que esperaba Como son así Es que fíjate La parte de las cuevas Han sido tres jefes seguidos Y por hacer misiones diarias Te dan esto de aquí Una caja de recompensa Que puede ser cualquier cosa Y en mi caso es Un half doll Vale Half doll Explico lo que es Se llamaban Escapedal Antes Y como una Escapedal A lo mejor En los juegos de Pokémon Honestamente No hace lo mismo Si te mueres Revives una vez Con la mitad de la vida Pero Solamente una vez Solo puedes tener Una half doll En el inventario Pero esto siempre es bueno Llevarlo por si acaso Si te matan Revives una vez Con media vida Pero Revives una vez Gratis Así que siempre Además No se usa automáticamente Puedes elegir Si usarlo o no Así que si ves Que te van a revivir No lo usas Y te esperas Y ya está Pero mira No tenía half doll Con este personaje Luego te acaban dando Un montón Por cualquier tontería Tengo half doll Para parar un tren ¿Cuántas half doll Puedo tener? Y al final Tengo 35 aquí Almacenadas O sea que luego Nunca faltan Pero estamos ahora A 4 Ah mira Subida de nivel El modo booster quest Es lo más OP Para levelear Pero como es una cosa Del episodio 5 Va Lo podemos mostrar Vamos a hacer una booster quest Que es lo peor que puede pasar Hagamos una booster quest La booster quest Es Defensa de torres Y ya lo he mostrado En algún live stream Pero en el máximo nivel De dificultad Vamos a hacer una booster Que creo que deberíamos Poderlas hacer todos Porque nos lo han desbloqueado A todo el mundo Eso espero De rango 1 Que tiene poco nivel Es matar al castillo Desde el parche Puedes tener todas las doll Que quieras Ahora se puede tener Más de una doll A la vez Es útil Para no tener que estar Cogiendo y sacando Siempre dolls Puedes coger 5 o 6 Pero entonces La dificultad Ha disminuido Porque entonces Ya nunca tienes problema De que se vaya a morir Todo el mundo Si todo el mundo Puede traer 20 dolls A la partida Ah ok Bueno Luego si eso Cojo más dolls Más Half dolls Pequeños cambios Que van haciendo Que no me sé Ah ok Nos va a tocar esperar Ah no Mira Solo falta una persona Esta es una misión Para 8 jugadores En lugar de 12 Y hay que defender Distintas torres Como estamos 4 Como estamos 4 Cada persona Debería encargarse De una torre Cada uno de nosotros Debería ser El guardián De una de las torres El nivel En estas misiones No importa Las estadísticas De todo el mundo Se auto Se auto nivelan Para el nivel De dificultad En el que estamos Estamos en el nivel 1 Que es el básico Creo que hay Tiene 3 niveles De dificultad Así que los enemigos Y nosotros Tendremos como nivel Quiero decir 40 A lo mejor 20 No lo sé Pero Las estadísticas Nuestras De vida Y de ataque Y todo eso Se van a nivelar Automáticamente Para que todo el mundo Tengamos las Entre comillas Mismas También va a haber Diferencias de clase Y diferencias De las habilidades De las skills Que tenga todo el mundo Equipadas Y todo eso Pero cada uno Vamos a empezar Seguramente En una torre Defender Esa torre La meta Es que no nos rompan Las torres Y luego Atacar Luego nos aparecerán Cosas para atacar La regla de 3 Es defender La torre En la que salgamos O fíjate Tenemos cada uno Un color asignado Tenemos cada uno Un color asignado Azul Amarillo Rojo Y verde No recuerdo Los colores De las torres Pero si son los mismos Cada uno Debería estar En el color suyo A lo mejor ¿Qué colores Tienen las torres? Uh, el castillo Ese tan claro No lo había visto Yo nunca Creo Daño de magias Ha aumentado 10% No me suena Este A ver Hay azul Naranja Rosa Hay naranja Rosa Verde Y azul Lo hacemos De esa forma Yo soy verde Me voy a la torre verde Quien sea rojo En su icono Que se vaya a la torre rosa Amarillo a la naranja Y azul a la azula Ahí no hay problema Y cada uno Se encarga De defender Esas torres Que los enemigos No se acerquen Porque si estamos Yendo todo el mundo Hacia todos los enemigos Al final se acaba Colando a alguien Estamos en el primer nivel De dificultad No espero que vaya A ocurrir ninguna desgracia Pero ¿Me seguís el rollo? Cada uno a su color Amon sí Deberías irte a la torre rosita Porque él es el rojo El icono rojo Ahí Ahí me agrada Hago ataques equivocados Pero si no hay enemigos En tu torre Primero Te puedes coger Estos objetos Que hay en el suelo Que dan Nos dan una carga Un nivel Que se ve ahí 400 de 500 puntos Que sirven para curarle La vida a las torres Por si llegan A atacarle a las torres Y para activar Cosas como estas Que son Otras historias A ver Esto rojo Que está apareciendo aquí Es que va a aparecer Una corrupción Que va a empezar A quitarle vida Automáticamente a la torre Debería echarle un ojo Para romperla Cuando salga Y no le quite vida Y si no tenéis enemigos En vuestras torres Ayudad a la torre De al lado Es la regla de tres Más o menos Pero siempre echándole un ojo A vuestra torre Para que no nos la rompan Cuanto menos torres Te rompan Mejores recompensas Es la idea Y también tenemos aquí Barreras Que poder activar Pero tienen usos Si no hace falta No hace falta Y ahora Nos toca atacar En lugar de defender Y van a aparecer Dos o tres O las que sean Pilares De energía Como Como un arma de asedio Básicamente Que hay que defender Pero son un rayo láser Que se vayan Cuatro a defender una Cuatro a defender otra Las que estén más cerca De las torres Que estabais asignados A ella Y ya está Tenemos a un héroe De nivel 80 aquí Claro que las estadísticas Se las han bajado Pero las habilidades Que tendrá ahora mismo No tienen que ver Con nada Con las habilidades Que va a tener el resto Con menos nivel Y van a intentar rompernos La cosa esta Pero tenemos al force Ahí spameando Técnicas desde el cielo No creo que se vayan A llegar a acercar Los enemigos Ay dios No estoy utilizando El S-Attack Estoy usando el T-Attack En lugar del S-Attack Para atacar Y eso No es Lo mejor del mundo Nuestra Nuestra arma está Uh 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 Está sin nadie Mentira No pero hay gente Defendiendo Perfecto Yo me estaba aventurando Para defender aquí también Pero es que en la nuestra Casi no queda gente No tiene mucha dificultad Luego cuando hay magic Cuando aumentan Cuando te metes en distintos rangos De dificultad Aumenta la dificultad De hecho solamente hemos tenido Que atacar una vez Para poder acceder al jefe Así que podemos ir a atacarle ya No ha habido que pensar mucho Cuidado con esto de aquí Que te quita vida Y eso es malo De hecho el tío de nivel 80 Él solo se ha cargado El núcleo del jefe Hemos matado medio jefe Ya prácticamente Ahora Una última defensa Bonfer es de T-Attack O S-Attack Técnicamente este arma Es de T-Attack Pero tiene una habilidad Para que hacer que este arma Utilice S-Attack En lugar de T-Attack Así que me lo he puesto eso Y me he puesto de Clase secundaria Hunter Y voy a S-Attack A ver Vamos a activar esto de aquí Para quitar la corrupción Esta y que ya nunca llegue a salir Y que le den Y así tardamos menos No tengo muy buenos ataques Con rango Para romper estas lanzas El SG me parece el Xander De Final Fantasy Y no he jugado mucho Final Fantasy Así que No te sé decir Si sí o si no Me voy a activar esto Pero no van a llegar Puedes activar defensas Para que los enemigos No lleguen a tu torre Pero Si los matas muy rápido Como está siendo el caso Porque tiene la gente Más nivel del necesario Aunque ya digo Nos bajan las estadísticas Pero si uno tiene las habilidades A nivel 30 O 20 Los discos de habilidad La cantidad de vida Que quita una Y tiene armas de 13 Y 14 estrellas La cantidad de vida Que quita Sigue siendo una exageración Comparado Con el supuesto Nivelamiento Que nos han hecho A todos Hunter Es una clase buena En general Para Como clase secundaria Siempre Ante la duda Si no sabes que hacer Te da igual Que seas Mago Hunter Es la clase Para no tener que pensar ¿Qué clase me hago de secundaria? Hunter Si no sabes que hacer Hazte Hunter Que siempre te va a venir bien Siempre tiene alguna cosa Tiene algunas Ventajas Para quitar Porcentualmente Algo más de daño No hay que pensar demasiado Para hacerte Hunter De secundaria Si quieres hacer alguna cosa rara Ya a lo mejor Te puedes poner Fighter Si quieres tirar un poco a crítico O Yo que sé Hay distintas cosas A lo mejor Ranger Hay algunas combinaciones raras Que se pueden hacer con ellos Y ahora tenemos que elegir Una de las dos caminos Para subir Regla de tres Si has empezado En la derecha En una de las Torres de la derecha Vete a la derecha Si has empezado Una de la izquierda Vete a la izquierda Pero de forma ideal Cuatro y cuatro En cada zona Y si quieres hacerte Ebro Necesitas tres clases Subidas a 75 Pero ¿Cuáles? Una de cuerpo a cuerpo Una de disparos Y una de magias Están clasificados De esta forma Hunter Fighter Y Bouncer Cuerpo a cuerpo Ranger Gunner Y ¿Cuál es la otra? Y Braver Rango Y le han roto las manos Pero ni lo hemos llegado a ver Y ahora tenemos que escalar Por las manos Para pegarle al núcleo Pero ya ha llegado alguien Que está haciendo El ataque super poderoso Ha hecho la transformación En Darth Falz Y lo ha matado enseguida Ranger Gunner Y Braver Cuentan como clases de rango Y ha soltado Ok Estas medallas Se intercambian En otras cosas Uh Xcubes Y ha soltado algo más interesante Cristales de meseta Que paso de ellos Y no sé Ah sí Y clases de magia Force Teker Y Summoner Es como los han organizado Y de esa manera Te subes una clase De cada una de esas tres Y cuando tienes esas clases Las tres Al 75 Puedes desbloquear héroe Y cuando Desbloqueas héroe Solamente tienes que machacar botones Y no tienes que pensar Y has ganado Y ya está Esa es Esa es la forma de jugar Nuevas misiones de Katori Ok No, por qué no Pero a lo mejor Aunque sea un poco más pronto De las nueve La hora en la que solemos cortar Voy a dejarlo ya Porque se me está quedando El culo carpeta Y por cierto Error name 010 Ha Donado 10 bits Y tampoco ha salido en pantalla Tengo que arreglar La mierda Del avisador este De los bits Y las cosas Porque no me hace caso Nunca Y no sé por qué Nunca aparecen Los bits Ni las donaciones Tengo que ver por qué Porque es un poco fastidioso Pero gracias De todas formas Aunque no lo aparece en pantalla Si ha salido en pantalla Entonces no me he dado cuenta yo Pero es que antes No ha funcionado A veces funciona A veces no Creo que lo voy a dejar aquí Como iba diciendo Ya Y otro día más Aunque es un poco más pronto Que otras veces Pero Ya veremos cosas nuevas Otro día Por ahora estamos con nivel 31 Luego ya sí que de verdad Voy a cambiar la clase secundaria Y empezaré a subir el hunter Aunque utilizando botas Pero para eso tengo que prepararme unas botas Y explicar cómo es el proceso Y hay que prepararlo Y cuesta un montón de dinero Así que eso será Otro día Nada Lo dejamos Pero antes bailaré Mientras tanto quiero decir bailaré Si esto me deja Y nada Nos vemos El Próximo día Que será seguramente mañana Y habrá Dynasty Warriors Que el último día no pudo haber Pero mañana sí Venga Nos vemos entonces Se acabó por hoy Mañana más Adiós